Hoy es un día especial del seminario porque estamos en el medio de la muestra DOCA espero que algunos de ustedes los he visto espero que los que no han podido ir se puedan acercar hoy hay varias películas ayer justamente se dieron las de los dos compañeros Miriam y Gustavo que han hecho gran parte de su obra en distintas provincias de nuestro país lo cual habla un poco también de la extensión que tiene DOCA a nivel nacional en el caso de Miriam hizo películas en corrientes cuando fue aquello del puente unas semanas después de la extensión de La Ruga que estaba ocupado el puente por los autoconvocados una linda película hizo también y estudió aquí en el ENERC y ahora está dando clases en la Universidad de Tucumán y bueno es uno de los, también ambos son prácticamente están desde el principio en DOCA y en otras experiencias que antecedieron a DOCA como a DOC y otros agrupamientos documentalistas el tipo de producción que ellos presentan en este seminario es un tipo de producción tal vez atípica en el sentido digamos de que no es parte de la 632 ni de la 1023 tampoco de los nuevos contenidos digitales sino fue una especie de precursor de esto que fueron los cortos El Camino de los Héroes que fue un proyecto que se hizo para el Bicentenario dirigido por el Guardo Armida un tipo con bastante trayectoria en la producción y sobre todo en la docencia de cine documental creo que eran dos por provincia que al final se hizo uno era uno y uno suplente por provincia, bueno donde había que elegir un personaje en particular y en base a ese personaje hacer la película también hubo unos cortos, recuerdo que los dan en los aviones pero ya eso fue amañado de otra manera o sea, no fue un concurso sino fue algo que creo que tuvo que ver con convocatorias a directores más consagrados que son cortitos de ficción en el caso de ellos, bueno, documental El Camino de los Héroes elección de un héroe por provincia con lo amplio y, digamos absolutamente subjetivo que es la palabra héroe, ¿no? y en ese sentido, bueno eligieron el personaje presentaron el proyecto y fueron seleccionados son dos personajes que por supuesto tienen puntos de contacto y por supuesto también tienen su diferencia uno es un cacique de cual prácticamente la mayoría de los que estamos en toca que algo sabemos del tema no teníamos mucha noticia bueno, un rescate de esa figura por parte de Miriam y, digamos, sobre todo también una búsqueda muy interesante de todo este proceso de negación de identidad de negación de resistencia de negación, digamos del propio ser, ¿no? de los pueblos originarios y en el caso de Gustavo Orestes de Iluli un historiador que en realidad era un médico bastante heterodoxo para lo que es la política de la provincia una política asignada por muchos años de autoritarismo el gobierno bastante jodido y pudo, digamos a través de la historia de este hombre que no era tal vez un tipo cuyo centro era la actividad política sí, digamos lo cuenta a través de uno de sus nietos que sufrió la represión de la dictadura por militante del PRT y él un poco reconstruye esta figura mítica que recorre los distintos pueblos de Santiago para contar tradiciones cosas hay unas imágenes muy interesantes de fiestas populares lugares que han sido abandonados y un poco todo el trasfondo que hay siempre es el avance de la sojización y la muerte de viejas formas de producción que tal vez se van tan o más jodidas que lo otro pero bueno todo este cambio toda esta transformación que se está dando allí en el resto del país las dos en ese sentido van y vienen del pasado al presente con mucho dinamismo y de hecho interpelan digamos al espectador como para posibles tomas de partido o enterarse realmente de cosas interesantes de transmitir así que bueno los dejamos con ellos los dos ambos tienen alta experiencia docente así que yo voy a tratar de callarme bastante si es que puedo sentado por ahí tanto Miriam como él hace muchos años quedan cursos y clases han preparado algunos materiales así que bueno espero que no se aburran tanto como las nuestras bueno creo que aquí hay un micrófono no sé agarraste si si agarralo porque pero no anda no desea bueno está estabiliste si no estábamos usando micrófono no 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 me decía que había un micrófono por eso iba bueno a mí me gustaría antes de empezar mostrarle el trailer de la peli como para que entremos en el clima de cuál fue la idea así que bueno a ver si podemos arrancar con eso cuando está preparando llegan los indios prisioneros con sus familias la desesperación el llanto no cesa así que los salvajes los bárbaros como decía Roca Siemens habían llorado nos encontramos en la sala de antropología Lilia Ascona que sirve de laboratorio y de aula para dar clases investigando dónde se encuentran los restos de las cinco personas que murieron en el museo en la localidad de Teca en el día del indio americano se ha efectuado en el día de la fecha el traslado de los restos mortales del patagónico cachecuí y nacayal desde el museo de ciencias naturales de la ciudad de la plata a la localidad de Teca provincia del Chubut en cumplimiento de la ley 23.940 un evento de Teca de Teca y un larga con la ciudad Bueno, esto es el tráiler, empecé al revés, empecé por el final de la peli pero quería que de alguna forma entraran en lo que fue también la forma de rodaje desde el principio de la película, como ustedes vieron fue grabada la película en toda la provincia de Chubut y lo que a mí me gustaría destacar antes de comenzar específicamente el proyecto es que supongo que la mayoría que está acá está porque le interesa presentar algún proyecto en un instituto o en algún otro lado para hacer su propia película y a mí me gustaría destacar la importancia de pertenecer a un grupo como DOCA o como un grupo colectivo de trabajo porque este tipo de trabajos donde vos necesitas no solo el financiamiento sino algunos apoyos también intelectuales e ideológicos en el momento después de hacer el montaje es fundamental este trabajo es para mí el primer trabajo que gané en Inca yo venía haciendo, como dice Fernando, otros trabajos de forma independiente a pulmón, con una cámara habíamos tenido muy buenos resultados, festivales, proyecciones así que era todo un desafío y uno de los desafíos que creo que fue importante de no dejar de lado fue eso en qué lugar uno está parado para hacer las películas en qué lugar ideológico, en qué lugar político también estás parado para hacer este tipo de cine porque normalmente se cree que porque ganás un concurso en el instituto tenés como que ser un poco más neutral ¿se entiende el concepto? bueno, podemos dar fe de que no es así en la calle en particular empezó como una idea, como les decía Fernando que era un concurso, en el cual también participó Gustavo de un documental que era bastante así como anonimo el término porque era un héroe, el camino de los héroes entonces bueno, dijimos así como hay gente que por ejemplo trabajó Mariano Moreno y otros trabajaron en excombatiente de Malvinas nosotros que veníamos trabajando en Chubut hace bastante tiempo y este proyecto fue ganador por Chubut dijimos, ¿quién puede ser un héroe de la provincia? habíamos hecho trabajos anteriores sobre excombatientes de Malvinas dijimos, qué lástima porque el proyecto era ese y investigando un poco la historia de Chubut encontramos a este cacique que hasta ese momento era un cacique que cuando pasábamos por Teca que es un pueblito cercano a Esquel veíamos que había un mausoleo enorme y carteles que decían cacique Inacayal pero sinceramente no habíamos adentrado hacia la historia de quién era ese cacique sabíamos que había sido tomado prisionero en la época de la conquista del desierto sabíamos que había estado dentro del Museo de la Plata pero nos faltaba como un dar ahí tengo la suerte, como les decía, de haber podido trabajar con varios compañeros entre ellos estaba Leonardo de Belia que es profesor de historia allá en Chubut entonces dijimos, bueno, como es un proyecto de Chubut pensémoslo todo como Chubut que el equipo técnico sea de Chubut que el cámara sea de Chubut que inclusive la gente que aparezca en el documental sea de Chubut entonces armamos un guión donde por ejemplo decíamos historiador, dos puntos pero no decíamos Osvaldo Valle porque no estaba dentro de nuestro registro Osvaldo Valle estaba en ese momento Fernández Pícolo que es un historiador muy importante de Chubut después por cuestiones de producción llegamos a Valle y es como que cambió un poco el dinamismo del proyecto pero como les decía, bueno, surge como esa idea de querer hacer un trabajo de allá hablado desde Chubut y bueno, la presentación que nos pedía Inca yo les traje un poquito de eso para ir viendo digamos lo que nos pedía Inca yo les traje como lo que era el desarrollo de proyectos a lo que llegamos así como para que ustedes se vayan un poco ¿se ve bien? sí les muestro portada de presentación es la blanca afiche final de la película es la última como para ella dando un poco la idea de lo que teníamos teníamos algunas imágenes registradas de Ina Callal y nos faltaba todavía ahondar como les decía en la investigación estoy yendo al revés, ¿no? los requisitos que pedía Inca que quizás se los han dicho otros compañeros pero está bueno como ampliarlos un poquito más a ver si podemos poner un 100 no, 75 sería, ¿no? sí, aparte de la pantalla ahí va ahí vamos ahí va mejor bueno, pedía una idea pedía una sinopsis motivación tratamiento guión y presupuesto digo, esto cada vez que presenten una carpeta en algún lado es lo básico que presentan ahora cuando presentás un proyecto por primera vez ¿con qué te encontrás? pero ¿cómo escribo la síntesis? ¿cómo escribo la sinopsis? ¿cómo escribo? esto que quizás lo hemos hecho de forma quizás para organizar nuestros proyectos de forma independiente es muy distinto cuando lo presentás ante Inca te piden como cierta profesionalidad que a veces hay que aprender no queda otra yo creo que hay una clave que por lo menos es la que a nosotros nos sirvió que es hacer una storyline esto quiere decir que en la menor cantidad de líneas posibles poder contar la película y que esto te sirva desde el principio desde que presentaste el desarrollo hasta el final de la peli nuestro storyline que nos acompaña hasta creo que van a ver la peli hoy y lo van a encontrar es esto este es un documental que narra la historia de Inacayal guerrero mapuche héroe patagónico silenciado nacido en Teca provincia de Chubut y de como pasó a ser un indio obediente y leal a ser un subversivo digo como ustedes verán hasta los términos que utilizamos estamos connotando muchas cosas no solo estamos connotando sino que esta especie de sinopsis es la es como yo le decía el hilo conductor que cuando a ustedes después les toca ir a rodaje o digamos hacer el montaje de la película les ayuda a no irse de ciertos márgenes ¿se entiende? por lo menos no sé si no a irse de distintos márgenes sino a que por lo menos saber hacia donde correrse cuando la investigación se te desborda porque llega un momento en que empezás a investigar y es un tema tan complejo que se desborda y tenés que empezar a acotar la idea lo que te marca es eso segundo te sirve para como decía para el rodaje para el montaje pero después te sirve a la hora de la venta de la película cuando a vos te piden contame qué es la película tenés que tener como la síntesis ahí en cinco renglones mínimo si empezás a dar mucha vuelta hay mucha gente que cree que vos la película no la tenés en la cabeza y quizás no es así es una cuestión de encontrarle las palabras exactas para poder decir qué es lo que uno quiere contar la sinopsis nuestra no se las voy a leer porque es muy larga pero yo la mandé no sé si les llegó en el correo de Doca la sinopsis nuestra es como les va a pasar a ustedes seguro en un primer desarrollo mucho más larga de la que después termina siendo en la película terminada lo que sí yo ahora leyendo intentando construir este powerpoint yo creí que las diferencias entre lo que era la carpeta presentada y el final era mucha ahora me di cuenta que no que fue una cuestión de síntesis eso le pasó a varios pasó a varios claro entonces porque vos tenés como una idea de concepto de lo que querés hacer pero muy difícil de poner exactamente en palabras ustedes vieron que esto del documental se está construyendo permanentemente entonces no es como un guión de ficción donde uno escribe hasta la última palabra que es lo que se va a ver después en la película nuestra síntesis documental como yo les decía del final de la película se terminó construyendo les diría que en los primeros dos renglones de lo que vamos a ver ahora en los tiempos de la llamada conquista del desierto un grupo de caciques patagónicos dio la gran resistencia entre el avance del huinca entre ellos el cacique Inacayal al cual el perito moreno llamó el indio amigo este documental narra la historia del cacique modesto Inacayal guerrero huiliche héroe patagónico silenciado que terminó sus días en el museo de la plata en muerte dudosa de la restitución de sus restos incompletas en el valle de Teca en 1994 y de cómo pasó a ser un indio obediente leal hacia un subversivo se ve como volvimos a la idea de la storyline al final cosas que cuando uno hace un desarrollo de proyecto luego con la investigación y con el rodaje se le va aclarando un detalle yo puse en el desarrollo de proyecto guerrero mapuche investigando llegué a que era un error eso en realidad es un guerrero huiliche que es un término tehuelche que significa hombres del sur es decir que Inakayal su apellido Inakayal es Tehuelche no es mapuche es decir digo estos son pequeños errores que después vos lo podés corregir en el momento de la película final ¿se entiende? no tiene por qué ser perfecto en el momento de desarrollo del proyecto la investigación es lo que a vos te da la certeza lo que nosotros hicimos después de esto fue escribir escribir también lo que llaman motivación no sé si hay compañeros que le leyeron la motivación ¿sí? ¿hay otros que sí? porque el tema de cuál es la motivación por el cual a vos te lleva a escribir la película es tan subjetivo lo que nosotros hicimos en este caso que creo que puede llegar a servir es leer las bases del concurso al cual te presentás entonces esas bases te van llevando a determinados términos que son los que a vos te permiten esplayarte en digamos en el momento de escribir la propuesta ¿no? en el caso nuestro como era historias del bicentenario ¿sí? nosotros tomamos como dentro de la motivación dijimos escribamos cosas que tengan que ver con nuestra propia historia ¿no? por eso empezaron a surgir términos como identidad argentinidad patria y esos términos los metimos de alguna forma en la motivación otra de las claves por ejemplo pasa si ustedes mandan a fundaciones al exterior hay que leer cuáles son lo que se llama misión ¿no? entre comillas de las fundaciones esa misión te va diciendo específicamente a qué apunta o cuáles son las bases que tiene la fundación en sí es importantísimo leer eso porque a veces uno simplemente dándole un pequeño giro en el texto ¿sí? hace de que a vos tu carpeta te la lean en otro momento quizás la ponen un costado y estamos hablando de la misma idea ¿eh? nosotros como les decía hablo en plural porque la película aparte la dirigimos con Guillermo Glass que es de Chubut lo que hicimos es dejar en claro que más allá de Inacayal nosotros conocemos el lugar queríamos dar esta cosa de pertenencia de que conocíamos el lugar porque en las bases del concurso decía que iba a ser un proyecto por película perdón un proyecto por provincia pero no decía que vos tenías que ser de la provincia ¿se entiende? al principio dijeron eso ¿no? al principio dijeron que sea un realizador por provincia después se encontró que había provincias donde no había realizadores que habían presentado proyectos entonces ampliaron las bases a lo cual a mí me pareció mucho más positivo porque digo ¿por qué alguien que por ejemplo es de Salta quisiera hacer por ejemplo un documental sobre Malvinas y que no lo va a hacer no va a ir digamos no va a tener esas posibilidades porque tiene que hablar solo de 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 Salta digo o quiere hacer un trabajo sobre Moreno y no puede hacer un trabajo por digo a mí me pareció que ese sentido era como mucho más interesante más cuando la propuesta de los realizadores no había dado resultado claro pero también acá aprovecho para agregar algo también tenía que ver ¿no? que era una convocatoria inédita del Inca digamos y muchas provincias y regiones enteras de la Argentina no hay digamos o no había por lo menos hasta hace unos años realizadores o productores audiovisuales digamos que podían estar en condiciones de presentar según otros requisitos esto que miran desde el principio que marcan cierta profesionalización digamos de carácter del proyecto ¿no? entonces tenés muchos realizadores que han hecho muchas cosas digamos de forma independiente pero para ellos es más problema hacer una carpeta que hacer una película digamos concretamente tengan en cuenta que en la mayoría de las provincias no existió no existen institutos de formación y recién hace un par de años con los contenidos digitales y todas las políticas federal incluso cosas independientes como la red argentina de documentalistas bueno redes que se hicieron regionales también en el norte y en otros lados recién ahora se están organizando en casi todas las provincias hay alguna asociación muchas de ellas ligadas a nosotros por la RAD o por otra cosa a otros propios socios nuestros pero también hay un un laburo estatal de formación tratando de generar algún tipo de formación en el interior y bueno se está viendo bueno hay por ejemplo una asociación documentalista en Formosa cosa que hace 3-4 años era bastante difícil de imaginar con respecto a eso yo tuve la posibilidad de ser capacitadora por los audiovisuales que es un otro otro espacio nuevo que se abrió a través de televisión digital son concursos y y uno de los temas que pasó fue eso lanzaron a concurso para con este concepto de la federalización y se encontraron de que bueno faltaba capacitación entonces una de las cosas que están haciendo es llevando a capacitar a distintos a distintas provincias a distintos docentes pero el tema que también ahora te encontrás es que te faltan también las posibilidades técnicas porque ahora te piden este algunos requisitos muy digamos como HD y algunas otras cuestiones de sonido que realmente requieren de otro tipo de equipos lo que nosotros estamos presentando es estos proyectos para específicamente lo que pide Inca pero más allá de esto yo creo que la forma de construir las carpetas te ayuda también a tus proyectos independientes digo este tipo de carpetas más allá de cierta orientación que yo le estoy hablando ahora en mi caso yo la hacía antes de los concursos cualquiera de los proyectos anteriores que hemos hecho de forma independiente desde el puente que nombraba Fernando en Corrientes para acá siempre había una mínima carpeta de investigación donde quizás no poníamos la motivación se entiende pero la síntesis y el guión y todo ya estaba de alguna forma le decía esto del tema de la motivación el tema de la motivación para mí lo que era importante y por eso lo destaco era primero decir que nosotros conocíamos el lugar nosotros en mi caso hace más de 10 años que recorro Chubut de alguna forma que esté claro en la motivación y en el currículum que presentaba segundo dejar en claro que investigamos el tema por eso nosotros agregamos a la carpeta que no se pedía un marco teórico un marco teórico no como una investigación de sociales sino un marco teórico de 5 o 6 páginas ¿se entiende? pero en ese marco teórico destacamos un poco cuáles eran los libros que habíamos leído hasta ahora otra cosa que me destacaron en otro en otro concurso y que me pareció piola es que queden claros que de alguna forma los únicos que podemos hacer esta película somos nosotros ¿se entiende? digo la investigación la hicimos el lugar lo conocemos por eso la película la hacemos y la vamos a hacer aunque no nos den la plata exacto pero el término es eso que vos dijiste la vamos a hacer aunque no nos den la plata yo lo tengo tan incorporado que les cuento una anécdota por otro concurso que gané al principio de año que tuvo que ver digamos mucho DOCA porque fue un poco digamos DOCA impulsó dentro del INCA que se abrieron las posibilidades de poder hacer esta resolución 632 que fue la resolución 632 que ahora es de documental digital a mí me llamaron para hacer un pitch porque había una duda ahí con respecto hacia si digamos había un sector del jurado que estaba de acuerdo en darme el ok y otro no entonces tenía que ir a defender la película y un amigo antes de entrar me dijo tiene que entrar pero que les quede claro que la única que podés hacer la película sos vos porque si entras con el concepto de que aunque no me den la plata lo hago igual bueno hacela igual porque la plata no te la damos ¿se entiende? entonces bueno me fui con la investigación y me fui con así con el speech preparado como para tenés que atajar las preguntas que te hacen pero bueno pero este es el concepto me parece fundamental tenemos la investigación hecha profundamente y la película es nuestra digamos creo que de alguna forma los textos tienen que quedar como claro es un proyecto que que estoy haciendo ahora estoy en rodaje que se llama el Nehuén de las Mujeres que bueno es un trabajo más de autor un trabajo en la historia de una bisabuela mía que era mapuche por eso el tema el tema de los pueblos originarios a mi me tira en particular y mi acercamiento a las comunidades hace 10 años empezó con eso como una cuestión personal de acercarme a las comunidades para encontrar algo de la identidad de mi abuela y después de 10 años de hacer otro tipo de cine y simplemente ir a visitar y conocer a la gente ahora me decidí a hacer este documental una cosita que marca punta dos cosas primero no sobreestimen lo que sabe o no sabemos pero en general saben muy poco por ejemplo esta sutileza de los huiriches de los de huelch de los mapuche ningún jurado de este país algo que sea específicamente antropológico vas a ver esos detalles y otra cosa cuando ustedes saben mucho del tema traten de no meter el marco teórico o el marco histórico o todo ese tipo de cosas dentro de la sinosis dentro de otras cosas donde la ensucien la alargan la hagan imposible de leer porque en general uno va en orden y entonces si le queda alguna duda va a ver ese marco teórico a ver si como dice ella hay realmente un conocimiento o si es urgente muy chanta o no pero si todo eso lo quieren meter parece una mezcla de monografía universitaria con esto con lo otro traten de mandar un marco teórico un marco histórico aunque no lo pida si ustedes creen que hay que explicar políticamente históricamente económicamente una serie de fenómenos complejos que es importante y lo conozca el coso ponen una llamadita en la sinosis donde todo esto se explica más en detalle en el marco histórico y lo mandan al final esas ocho hojas que en el caso ya van a ser brillantes o el plomazo que vayan a poner de 25 páginas y no tiene el libro un detalle esto que dice Fernando es importantísimo porque yo lo pasé creyendo que estaba como pero es verdad ustedes van a leer que la sinopsis nuestra llega a una carilla y si podría ser menos mejor digo ahí está la síntesis esto del marco teórico nosotros como que lo agregamos aparte y pusimos una carátula aparte que decía marco teórico justamente pensando en eso pensando que la pregunta ¿son unos chantas o han leído esto? exacto entonces ahí me meto en el marco teórico pero si me lo meto en todo el medio digo ¿esto hacen cine o son estudiantes de antropología? me queda esa duda ¿entiendes? esa es la cara si querés no sé si querés contestarla después o ahora pero me interesa saber cómo abordaste la investigación un poco el proceso ese si fuiste primero de los libros como más tradicional ¿cómo la manejaste? bueno sí la idea es es ir y venir digamos así que el que tenga dudas empecemos a levantar la mano no hay problema en ese sentido mirá la investigación a mí me ayuda mucho Leonardo que es profe de historia y como que tenía en claro el contexto yo tocaba como más de oído con respecto al tema sabía un poco lo que era la campaña de Ardesierto pero ahí a profundizar específicamente algunos temas no quizás le pasará a muchos Leonardo fue un poco la clave de esto en la investigación empezamos nosotros teníamos una serie de recortes hay un recorte en particular que es una revista que se llama La Pulseada que es una revista de La Plata no sé si algunos la conocen que había salido una nota de hace más de 10 años que este amigo la había guardado historiador investigador la había guardado amarilla La Pulseada la abrimos y decía restos en el Museo de La Plata trofeo de guerra dijo todo en esa síntesis lo leímos hablaban del grupo guías que aparece en la película hablaba de Christian Jure que es un documentalista un realizador también que ha hecho muchos trabajos importantes que lo conocíamos también y ahí viste como es la investigación es empezar a juntar material y tirar de un hilo y empieza a aparecer todo nosotros la referencia que teníamos era Bayer imagínate hablás Patagonia tenés que leerlo a viejo sí o sí le teníamos a él y teníamos este texto te digo que con eso empezó la investigación empezamos a ver quién era Guías primero el grupo Guías el grupo Guías es un grupo de investigación de antropología social de la Universidad de La Plata que son los que realmente se juegan y encuentran los restos de Inacayal y su gente y comienzan a hacer toda esta movida del apoyo a la restitución a los pueblos originarios que realmente es algo complejo y no es una pavada ellos se han jugado mucho en esto ustedes sabrán la antropología es una ciencia bastante nace en ese sentido que inclusive con cierto con cierto no con mucho peso dentro de las universidades se estudian antropología no solo se estudian antropología sino en todas las ciencias sociales de alguna forma estamos atravesados por la antropología así que era tocar este tema era bastante complicado bueno ellos nos dieron cuando les dijimos que íbamos a hacer una película de Inacayal tuvimos las puertas abiertas de ellos todo el tiempo nos dieron material para leer y después nos fueron como también probando a ver hasta qué punto íbamos investigando cuál era nuestra línea después como estuvimos de acuerdo en casi todo y inclusive tenemos ahora al final de la película tenemos una amistad terminaron hasta dándonos los archivos que ellos lo guardaban para sus investigaciones que son las que ustedes ven después en la película después la investigación siguió con una serie de libros que fuimos como leyendo de Dal Río Walter Dal Río Marcelo Balco después Guiana Lenton Mariano Nagy yo se los nombro porque quizás algunos los conocen que para nuestra sorpresa muy agradable cuando tuvimos la posibilidad de ir a hablar con Bayer nos saca un libro dice este es el último trabajo nuestro que está saliendo dentro de un mes y era una recopilación de él sobre la historia de la crueldad que él ya sacó varios tomos el último era una recopilación de textos donde estaba Nagy estaba Diana Lenton la investigación que habíamos hecho nosotros estaba ahí y dijimos bueno genial pero nos hubiéramos tenido ese libro antes nos cerrábamos un año de trabajo y después la película tiene con respecto a la investigación unos hallazgos que fueron importantísimos que son los que creo que también le dan a la película otro 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 peso y nosotros encontramos imágenes de lo que fue la restitución de Inacayal que son las que ustedes vieron que inclusive los chicos de guías no habían visto nunca porque la restitución de Inacayal se hace en el 94 entonces no hay casi material hay material de VHS muy roto y les voy a contar cómo lo encontramos y creo que ahí está la importancia de de que para este tipo de cine el contacto con la gente y la investigación está no sólo del tema en sí sino la investigación del tipo de cine que uno hace es fundamental les digo esto como yo les contaba desde el 2004 yo estoy recorriendo Chubut un poco antes 2003-2004 en el 2004 nosotros hicimos un taller de fotografía en Esquel en una comunidad que se llama Nahuelpan en esa comunidad el maestro que estaba en ese momento en la escuela dijo vengan a hacer el proyecto pero si la gente de la comunidad no les abre las puertas gracias si no nos abre las puertas este proyecto no se hace entonces bueno fuimos casa por casa que están ahí alrededor a presentarnos que hubo un taller de fotografía que era de forma independiente bueno en ese momento trabajamos en Noa Lamina que es que él explotaba con eso y se acercó una chica que sus hijos iban a la escuelita y dijo bueno yo voy a mandar a mis chicos esa chica era la principal de la cooperativa agraria de la comunidad y con la apertura de ella vinieron 15 chicos al taller y se pudo generar el taller esa chica se llama Patricia Lauquén nos conocemos hace más de 10 años y también empezamos una amistad con ella que dura hasta el día de hoy y es una de las protagonistas de mi última película y Patricia tenía guardado en su casa un video de la restitución de Inacayal que es el que ustedes ven ¿por qué lo guarda Patricia? no lo guarda por Inacayal lo guarda porque en ese video está su tío su abuela su marido cuando era chico y fue parte de la restitución y tenía yo te lo doy tenía un video guardado en su casa en su rancho lleno de humedad lo tenemos que reconstruir y fue viste el tesoro porque eso fue lo que te cambió la película y por eso la importancia de las relaciones humanas en esto ese trabajo en particular de conseguir un archivo no es fácil y en la forma en que nos cedió así tan genuinamente Patricia el proyecto tampoco si vos no tenés una relación de amistad previa o un contacto con esa persona previa esto también es parte de la investigación por eso te lo nombro hallar este tipo de archivos es parte de la investigación y ese archivo un chico que fue a registrar en ese momento que solo decía Mariano Pereira el nombre y un número de teléfono que llamé pero ya no había ningún Mariano Pereira ahí que ubiqué a ver si había un camarógrafo o documentalista que se llama así No hace dos años que lo rastreamos bueno le dio ese video y ahí apareció este esa la digo que es el VHS sacado de la cámara y se lo entregó se ve que sacó imágenes para él y ni los canales de la zona tenían guardado material ese es el gran hallazgo de la peli estoy tomando agua porque tengo una gripe así que menos va que estoy lejos bueno la importancia de la investigación para mí en cada trabajo es fundamental la investigación quizás hay cosas que después ni aparecen en la película pero a mí me da como cierta cierta tranquilidad les comento por ejemplo de alguna manera vos seguís investigando incluso durante después de rodaje digamos pero circunscribimos se trata de dejar de investigar sino de cortando vos sí o le pones una pausa de repente bueno ya vamos a empezar a mira yo suelo investigar hasta antes de rodaje después de rodaje hasta acá llegué digamos lo demás que puedo llegar a leer es como para instruirme después para que en el montaje no cometa algún error pero suelo tener como un límite hasta acá leo ahora empieza el rodaje hasta acá hice el rodaje ahora empieza el montaje y hasta acá corto la película porque si no sigo editando tres años es obvio que se acaba de morir el año pasado le cambió cosas al dependiente esa no es la idea como dijo en el último reportaje que le dieron bueno si así a Fabio imaginate nosotros vamos a estar toda la vida con la misma película pero sin ser yo necesito ponerle como límites y sufría y yo cada vez que la veía y no sé qué con el problema que tenía de salud y todo el tipo le venía la cara de angustia de cuando había visto su película hace tantos años y le veía lo fuerte malo a lo que él consideraba la febrera si inclusive hay como una característica en la mayoría de los realizadores que somos bastante obses así que el poner el freno es bueno porque si no hasta acá yo hice eso no investigamos hasta acá hasta acá llegamos nos cerraba lo que teníamos y bueno y después en lo personal yo siempre tengo tres o cuatro compañeros de referencia que a mí me gusta ir llevándole lo que voy haciendo como para que me vayan guiando que ya conocen mis trabajos anteriores y que me ayudan a guiar tanto Fernando como Omar son uno de los que yo siempre recurro a que vean los trabajos como para te ayudan digamos te pueden dar una crítica constructiva si te estás yendo mucho del tema sobre todo cuando son temas así tan complejos bueno nosotros volviendo un poquito a la carpeta lo que presentamos también son algunas imágenes de lo que eran las locaciones de lo que creíamos que íbamos a grabar hay una biblioteca entre el au que se llama Agustín Álvarez que tiene la única colección de fotografías de Alejo Vignati de paso se las digo porque quizás alguien haga algo sobre la campaña del desierto dentro de un tiempo y un dato el libro donde ustedes cada vez que vean imágenes sobre los prisioneros de la conquista del desierto digamos son todas las fotografías que aparecen en la mayoría de los libros son de Alejo Vignati sobre todo la de los prisioneros en el Museo de la Plata el libro original está ahí ahí está trabajo de investigación tuvimos que conseguir que nos abrieran el sector especial de la biblioteca donde estaba este libro y entre paréntesis son estos libros llenos de ácaros donde uno se tiene que poner guantes y tener cierta precaución y bueno el amigo de uno de los compañeros nuestros conocía la que era la presidenta de de la biblioteca y a través de ella conseguimos que nos abrieran las puertas esto nos ayudó a empezar a tener también algunos apoyos de la provincia que a veces es muy complicado conseguir apoyos de provincia la gente de cultura te promete por lo menos en el caso de Chubut muchas cosas y después te van cambiando los secretarios de cultura y vos te quedás con el proyecto y dando vuelta entonces nosotros lo que sí conseguimos es un dice llanamente te cagan casos altos ponle varias veces nos van a pasar también nosotros lo que tenemos es suerte que en su momento que era el secretario de cultura de Esquel que es de Alco que ahora es secretario de la provincia estaba muy interesado en el tema de pueblos originarios y eso nos abrió la puerta a conseguir por lo menos alojamiento y comida que en el momento de hacer el presupuesto hay una diferencia importante chicos por lo menos esa plata la ponemos para adquirir un par de jornadas más bueno una de las locaciones era la biblioteca Vignati la otra era el mausoleo de Teca que era este lugar donde nosotros le decimos que pasábamos y en el medio del estepa está el mausoleo y después sabíamos que íbamos a entrevistar a la gente de las comunidades de la zona eso también estaba puesto en el guión y los dos lugares pensados en grabar el museo de la plata y Carmen de Patagonia Carmen de Patagonia por presupuesto al final lo sacamos era un viaje más teníamos que ir hasta Río Negro se complica cinco personas se te va el presupuesto al diablo es así entonces dijimos bueno ¿es necesario ir? no bueno lo sacamos estas imágenes de locación las agregamos para ilustrar un poco la carpeta disculpame ustedes lo que están posturando es a un audiovisual entonces lo mínimo es que haya algunas cosas atractivas visualmente dentro del proyecto a veces hemos logrado que se prueben proyectos de compañeros que no ponían ni una imagen pero siempre recomendamos prolijidad poner las locaciones poner las fotos buenas que hayan todo el elemento visual ayuda mucho si perdón ¿se presenta para desarrollo también? y si hay mejor es más llevadero pensá que el tipo lo está leyendo tiene 80 ¿entendré? y los que tienen buenas fotitos le caen mejor digo por una cuestión casi infantil ¿no? por supuesto no lo vas a levantar con las fotos pero siempre las fotos te agregan un flux visual que sea más amable que uno diga no mira fueron sacaron fotos aunque sea interesante como las recortaron lo que hicieron se ve que tienen alguna idea fíjate que hicieron una secuencia o que le pusieron alguna cosa en el diseño de la hoja que tiene que ver con la estética o la historia que quieren contar o sea es un tipo que tienen capacidad de pensar en imágenes o por lo menos mostrarte digamos algo en el escrito de lo que esto va a ser en el material audiovisual porque siempre está la sospecha estos tipos pueden trasladar todo esto que le dicen a imágenes cuando ya uno ve algo y dice bueno son del palo sinceramente la carpeta la tenía impresa pero no la encontraba hace dos o tres años que la hicimos no la encontraba como para mandarle como fue el original entonces le mandé lo que teníamos desde síntesis pero bueno uno intenta darle un toque de diseño también desde el principio de la película si en el caso de Miriam esa es diseñadora pero cuando no lo son viste tiene algún amigo o se gasta un pesito siempre se le va a dar una 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 de las cuestiones que siempre es difícil de escribir justamente haciendo bien lo que dice Fernando de que si uno puede plantar en imágenes lo que cuál es la película contar en imágenes que no es lo mismo que escribir y contar hay gente que escribe y redacta muy bien y que después no puede trasladarlo a imágenes uno de los temas es ese cómo trasladarlo yo tengo como una forma de construir lo que puede llegar a ser un guión que se los traje para mostrar para ver si les sirve que que bueno yo justamente lo que hago es un trabajo más de estructural primero y a partir de ahí después redacto yo necesito como tener una línea de tiempo donde saber qué va a ir en cada bloque de la película después probablemente lo que puse en el bloque 4 vaya en el 2 y después vaya en el 3 ¿se entiende? pero a mí me ayuda estructurar la película suelo tener una estructura bastante lineal y poner digamos según los tiempos de bloque los temas a trabajar yo había generado esta especie de cuadrito donde de alguna forma marcamos en esos 4 minutos cuál iba a ser la introducción y después de acuerdo a los temas que íbamos a trabajar cuáles pueden ser los que van ubicados en cada parte de la película una cosa antes de que avances recuerden que este es un concurso para televisión por eso utiliza la palabra bloque si fuera cinematográfico mejor utilizar terminologías que tengan con el cine secuencia escena que se yo de buscar digamos algún otro tipo de lenguaje no tan duramente de televisión como bloque que hace pesas hasta las propagandas cuando no lo le tengan cuidado eso ya lo dijo ella hay que ver a quién está dirigido cuál es el objetivo de tu concurso pero por las dudas le digo para que no copien siempre literalmente si, si, si está buena la acotación hacer televisión trabajamos así hacer por supuesto cine tendría que ser escena secuencia ¿se entiende? supongo que en el caso específico como es televisivo el tratamiento de los bloques y pensar que dónde te va a cortar la publicidad es fundamental por eso el cierre de los 10 minutos de cada uno de los bloques es importantísimo y dejar a su vez inquietud para el bloque que viene son como digamos conceptos que hay que empezar a manejar distinto a una película documental de cine ¿no? donde quizás el concepto es por ejemplo podría ser desde el principio de la película un desarrollo hasta el clímax de la película y luego el desenlace podría ser una forma de construir el guión pero bueno sin irme específicamente a cómo se hace un guión que sería para otra cosa nosotros queríamos destacar que teníamos en claro qué íbamos a hacer digamos en cada uno de los bloques después analizando cómo nos quedó la película no fue tan tanta la diferencia ¿no? a ver si puedo ampliar esto este mismo desarrollo que yo les decía que en lo personal a mí me sirve de estructurar en bloques para el principio me sirve también para el momento del montaje esto que ustedes están viendo acá es el guión de montaje de la película lo que nosotros hicimos una vez que tenemos todo el material hecho es desgrabarlo y con esa desgrabación a partir de lo que yo había lo que habíamos estructurado ver de que alguna forma lo podemos ir este digamos puede llegar a ser similar o no pero que tenga un poco el espíritu de los bloques de lo que habíamos marcado desde el principio la diferencia importante que nosotros hicimos con respecto al guión original al otro es simplemente que desde quizás desde lo ideológico o desde lo político nosotros lo reforzamos más en el montaje quizás la construcción del guión original fue como más relativo fue como mucho más amplio con sutilezas de palabras pero ahora después de hacer el montaje final ahí sí ajustamos un poquito más algunas cuestiones de lo ideológico también un poco por inexperiencia no sabíamos si el Inca nos iba a aceptar o no la propuesta y queríamos que saliera y bueno bueno como les decía los bloques mantuvimos al mismo tiempo lo que hicimos de alguna forma es cambiar lo que iba en cada uno pero yo les doy un ejemplo miren la introducción y el final por ejemplo la introducción pusimos reconstrucción frases intro títulos final pusimos reconstrucción con el relato de Clemente Oneli frase final y si ustedes ven el guión de montaje final tenemos las frases sueltas como habíamos dicho en el uno de los distintos digamos abuelos que aparecieron en la película y al final también seguimos manteniendo la frase final de Clemente Oneli leída por Bayer y acá puse bloque 4 y me falta final ¿no? sabéis que cuando lo pegué no sé si vos trabajáis en la misma forma falta frase esto es un detalle de se ve que de montaje que destaque porque me faltaría escribirlo o algo así porque en realidad lo copié de lo que escribimos con lo que hicimos del montaje capaz que en el ida y vuelta del montaje era una frase que había quedado suelta que no la sacamos y después la volvimos claro el montaje final lo hicimos con Omar fue un rompecabezas porque nosotros teníamos a Bayer que habló dos horas a Balco que habló una hora a otra porque aparte son como eran historiadores tan ricos los dejamos hablar porque vos no sabés si te puede llegar a servir para otra para otra película a otros no a otros fuimos específicos viste lo que necesitábamos para la peli y listo pero en el caso de Bayer aprovechamos dos o tres horas de que nos hablara inclusive de cosas de Patagonia y después en el caso de los chicos de guías nos pasó algo en particular que es que nos quisieron contar cosas de de lo que ellos habían vivido adentro del museo porque bueno ellos la han pasado bastante mal y querían que nos quedara a nosotros un registro pensando ojalá que no les pase nada pero tener como una herramienta de denuncia entonces nos contaron de otras cosas que dijeron bueno guárdenla entonces teníamos otro tanto material ahí registrado no con respecto a esto que se dice la frase bueno nosotros nos manejamos así hacemos la desgrabación buscamos la frase que nos parece más interesante que se dijo a su vez que la frase que continúe siga teniendo contenido y que siga de alguna forma siguiendo esa narración y bueno como te decía es un rompecabezas por suerte de Omar después de haber hecho Gaviotas Brindadas tiene como tres o cuántas horas de entrevistas grabadas me ayudó en eso yo tenía otras tantas también con el tema de Malvinas que eran horas y horas de rodaje teníamos cierta experiencia en cortar y pegar pero pero ese gran rompecabezas ¿no? y ¿alguna pregunta sobre esto? ¿cuánto tiempo tenían para hacerlos? Tima te digo ¿contrato? ¿contrato? ¿contrato dice que tenemos seis meses para terminar la película? eso decía el contrato hay compañeros que todavía la están terminando van dos años y pico lo que pasa es que después en el caso específico de este proyecto tuvo bastantes inconvenientes porque no soltaban el dinero porque faltó un poco de gestión sinceramente por parte de la gente de Bicentenario faltaron cosas entonces eso se retrasó pero bueno a Mil en particular lo que nos pasó fue ganamos nos dan la plata en agosto teníamos más o menos la rodaje preproducido y salimos a hacer la película nosotros tardamos un año y tardamos un año porque ya te digo se retrasó las cuotas y no podíamos haber llegado a los seis meses tranquilamente porque el rodaje estaba hecho encima esto era algo con fecha si ven la película de Alexis cuando la estrenan que es sobre una gran orquesta que se fundó para el que se armó para el Bicentenario había que coordinar 1200 pibes de 25.000 escuelas y también que no les daban la guita que les decían es mañana es pasado que hay que ir a la Plaza de Mayo que hay que ir a acá y gran parte de la película pasa en todo ese tipo de cuestiones donde se arman aparatos burocráticos y así para alguna fecha en particular es muy difícil que todo salga bien sobre todo una cosa tan complicada como hacer esta película las cuotas y todo eso los quilomos entre funcionarios que se pelean además todo eso se va derivando sí además este proyecto tenía digamos como el marco muy específico del Bicentenario por lo tanto el Inca tenía como objetivo contar con estos materiales para el 2010 o el 2011 más tardar como para seguir aportando a la celebración del Bicentenario el problema es que estructuralmente demostraron que no estaban en capacidad de producir 26 proyectos simultáneos con 26 equipos eventuales sin conocer la capacidad de cada uno de esos equipos para hacerlo en 6 meses con un monto de 120 mil pesos que en ese momento te lo daban en 5 cuotas o sea era ridículo o sea es como que te presto 200 pesos en 5 cuotas o sea vas con 20 pesos y no llegas muy lejos y encima tenés que hacer todo un trámite de que para cobrar la segunda cuota tenés que ofendir la primera entonces es todo muy engolloso es decir porque el modelo que tenían el modelo que aplicaron digamos de financiamiento fue el que se usa para la 632 nada por eso se dilató también pero porque creo que estructuralmente la intención estaba muy por encima de las posibilidades aparte una oficina con 3 empleados no es que era algo montado para que funcione aceptadamente en 6 meses era el pequeño boliche de armida ahí adentro lo que pasa es que bueno en el caso específico de 632 vos tenés un año y medio para hacer la película y podés pedir un poco de prórroga entonces bueno ahí tiene otro sentido la verdad que las diferencias así como yo te diría desde lo personal entre hacer una película como hacíamos antes con dinero puesto nosotros de lo que juntábamos de las vacaciones o de lo que se podía a en este caso este tipo de concursos que son menores en dinero comparado con otras realizaciones en lo personal en qué me ayudó para que los niveles de producción sean digamos las formas de producción sean un poco más cómodas digo viajamos cómodos estamos en lugares cómodos y no vamos con una mochila y paramos en cualquier lado ¿se entiende? por un lado eso segundo para poder alquilar equipos mejores eso también un poco te da y mínimamente que tus compañeros que hacen el trabajo cobren mínimo el sueldo que les corresponde por hacer este trabajo y ya ahí te cambia un poco el oxígeno de hacer una película no es lo mismo pero son mínimo el que piensa que por hacer una película de mí también cae un concepto por fuera de los que tienen nada que ver que creen que uno hace plata con este tipo de cosas y no es así bueno hay toda una discusión en eso yo estuve en el MICA y hay toda una idea de la industria cultural y que los polos estos que están haciendo con la ley de cien la ley de medios y todo eso son para generar industrias en lo determinado lugar nosotros tenemos una visión distinta para nosotros tú tienes una inversión y una inversión cultural y en todo caso como efecto secundario se podrá armar algún tipo de mercado pero descreemos digamos que por ejemplo en Santiago del Estero en lo inmediato vaya a haber un gran mercado donde uno pueda ir a ofrecer y armar una productora y un canal y esto eso va a tardar un tiempo y creo que este tipo de cosas hay que bancarlas en el Estado sin tener esa ilusión de convertirse todo el mundo en productores y gente con 4x4 y relacionada con canales y todo eso nosotros creemos que esto tiene que ser subsidio por lo menos en 15 años a ver qué pasa y si se forma una industria puede ser un beneficio secundario pero es como ponerle carro adelante de los caballos lo que están haciendo o sea decir bueno el modelo industrial el modelo industrial vamos a decirlo es el que hace que ella, nosotros y un montón de gente hace 20 años que estamos laburando y la primera vez en la vida que firmamos con guita del Estado ese es el modelo industrial o sea el modelo industrial es que laburan los industriales ese es el tema es lo que venía haciendo entonces lo que hay que revertir es muy grande más lo que es económicamente el centralismo entonces esto de el mercado de industrias culturales es un mercado e industria en la primera frase mucho hotelito mucho esto mucho lo otro pero nosotros decimos no, acá lo que hay que hacer es bancar producción bancar producción y bancar desde el Estado no es una cuestión de Estado recuperar a estos dos personajes por ejemplo eso no es algo que depende de que un privado en Santiago del Estero ponga un canal y le compra caras nunca va a depender de eso y es importante además que no dependa no, sobre todo en cuanto más chico el lugar peor es ese tipo de situaciones disculpen no, no, perfecto no, no, hablen que también bueno, un poco comentando esto de que lo que sí el beneficio quizás es que podamos hacer un rodaje con un poco más de oxígeno pero a ver para los que por ejemplo en mi grupo de trabajo fue el mismo que hicimos Malvinas nosotros el trabajo de Malvinas agarramos nuestros equipos los excombatientes nos llevaban con sus autos de un lado a otro parábamos en las casas de ellos hicimos la película el montaje se hizo por compañeros que se solidarizaron con nosotros con el proyecto y lo pudimos editar entonces ahí sí tenés un salto como productor estoy hablando ahora ¿no? como productor sí tenés un salto en ese aspecto donde por lo menos ahora este podés alquilar digamos podés alquilar un un auto para que te lleven podés tener alquilar una buena cámara como te decía a tus compañeros le corresponde que cobren su sueldo mínimo ahí te cambia desde ese lugar como productor te transformás en productor antes no sé si eras productor no sé eras todo me parece que pasa por ahí en el caso específico del rodaje nuestro y nosotros queríamos destacar fundamentalmente que se llamó la campaña del desierto no era un desierto esta cosa de la invisibilidad que se quiso se quiso de alguna forma se impuso dentro del relato oficial no era así entonces por eso nuestra película todo el tiempo intenta destacar los paisajes de la zona que realmente son maravillosos si alguno tuvo la posibilidad de ir a Patagonia es increíble esos lugares el tema es cómo los grabás porque ahí viene el otro tema no sé si les ha pasado que por ejemplo van a Bariloche sacan una foto y es imposible que esa foto muestre lo majestuoso que es ese lugar hay un abismo entonces cómo grabar para que se muestre la majestuosidad yo conocía de la zona a compañeros que hacen montañismo bueno son fanáticos de la montaña así que muchos de ellos también son camarógrafos y son los que les propusimos salir a grabar las películas ellos son por ejemplo los que hicieron las imágenes aéreas nosotros con las imágenes aéreas nos pasó algo particular que lo intentamos grabar tres veces nos conseguimos que el helicóptero de prefectura de de gendarmería perdón nos dejara subir con una cámara conseguimos que un flaco que hace parapente se tirara nos agarró las cenizas famosas que hubo del volcán las imágenes salían pésimas y bueno uno de los compañeros había registrado estas imágenes el verano y a último momento dijo bueno vamos con esto y bueno era lo que queríamos hacer y la verdad que las imágenes son fantásticas de las aéreas se llama Christian Holler él trabaja con con todo el tema de documentales más ecológicos más relacionados con la biología está mucho con el tema de la suelta de cóndores así se escucharon una voz y bueno hace unos trabajos increíbles como decía un cóndor que le dio de la cama falta eso en cualquier momento le pone un chip y bueno lo demás fue un rodaje de recorrer Chubut que ya lo conocíamos y el rodaje más el momento más importante fue grabar dentro de las comunidades y lo que yo le decía al principio este contacto de hace muchos años con la gente del lugar es la que hizo que vos llegás con una cámara y te abran la puerta de su casa si no es imposible es como que nos pasaría a nosotros que vaya uno a golpear la puerta de tu casa ni loco lo dejes grabar este contacto previo fundamental importantísimo para un documentalista bueno nos permitió que los abuelos nos pudieran dar la palabra como te decía ese video que rescatamos cuando yo llego a mi casa lo empiezo a ver yo digo bueno estaba la película ahí porque yo veía que bueno el que hacía la ceremonia era don Sergio y lo conocía la que veía que era parte del que tiraba el muday que es una de las bebidas sagradas que se tira en el momento de que se hace la ceremonia por Ina Kayal era Isabel Nahuel Pan digamos tenía a los personajes ahí y yo los conocía hace 10 años bueno eso nos ayudó a que llegamos nos pudimos grabar en Chubut causa mucha conmoción porque es gente que se conoce son referentes realmente de las comunidades y que no han salido muchos documentales entonces cuando lo ven en pantalla dicen no pero Doña Manuela o Don Lorenzo Quilaqueo me llama la atención que estén y ahí me salto un poco y me gustaría comentarles algo que para mí es importantísimo y es esto que los personajes de la película vean primero la película que cualquier otro espectador yo por lo menos tengo esa costumbre a otros compañeros no pero para mí es importante que son los primeros que te dan el ok te digo que inclusive si hay alguno que no me da el ok yo hasta ahora digo hasta ahora porque no sé como son las cosas más adelante pero yo hasta ahora he intentado sacarlo de la película si no les interesa por ejemplo en el caso específico de Malvinas proyecté la película para los excombatientes y uno me dijo mira yo digo tal cosa pero ahora no quiero que aparezca más porque lo que digo es fuertísimo digo mandaba al frente a alguien que lo había torturado y lo que hice fue sacar la parte en la que a él le incomodaba pero dejar insinuado digamos lo que yo necesitaba en la película ¿entendés? a mí me parece que esos son códigos que yo tengo que tener con el otro que me está dando la palabra a mí eso es un concepto absolutamente subjetivo y personal quien quiera lo hace hay otros que te dicen no es mi película ya me diste la palabra ahora algo lo quiero ¿entendés? para mí no es así entonces le debíamos la proyección a los abuelos la hicimos hace unos meses en Chubut en una librería hacía algo muy íntimo y bueno para mí fue la mejor devolución que tuve para ellos y bueno este digamos parece que son cosas que que no se pueden pasar por alto en este tipo de siglo ¿igual había empezado algo ellos o no? ¿en qué sentido? un papel legal vos sabés lo que me pasó a mí estoy tan acostumbrada que nunca firmo eso ese papelito famoso que te lo dice todo el mundo que hay que firmarlo que yo no firmé nada no les hice firmar nada y les mostré la película y después como por exigencia un poco a veces de link o de los cuales te lo exigen le dije bueno ahora que ya vieron la película me dan el ok para poder proyectarla y ahí me lo firmaron no es lo que hay que hacer digo lo que dicen que hay que hacer es antes ¿no? que lo firmen antes es lo mismo es la misma diferencia entre la cuestión industrial o no si vos tenés un abogado y un productor antes te va a decir bien pedo a esa mierda lo hacés firmar te acaba trompada eso dice el tipo es una forma de laburar y de tratar del otro la otra es un abordaje militante donde se busca el consenso con la gente que uno va a tratar de contar su propia historia incluso ¿no? entonces bueno creo que son dos posibilidades o dos actitudes se las pueden jugar y no preguntar al productor y al abogado y si le preguntan les van a dar unos bibliogratos bastante difíciles de fumar para alguien que todavía no vio el resultado de la cosa si normalmente si vamos a hacer esto presentando concursos y todo como corresponde hay que hacer este papel famoso yo te digo que a mi lo que me pasa es que recién ahora en este último rodaje lo hice pero sabiendo lo que había pasado antes que me había olvidado yo más por un tema que era televisivo que lo pueden sacar de contexto que lo pueden usar para otra cosa si si yo firmé un papel te digo son cinco líneas super claras donde dicen que fulano de tal DNI tal me autoriza a utilizar las imágenes y la entrevista realizada para la película tal eso es todo me lo firman con DNI lo mismo hice el abuso en Uruguay que hubo ese quilombo con los gauchos porque fue el productor de Tene Sur que era un pibe bastante ploy y le quería hacer firmar que el alma de él la iba más a usar de acá hasta el año 4000 más o menos lo que decía entonces le hizo algo mucho más elemental relacionado con la película y bueno y ahí funcionó si aparte que también viste si vos leís algunas cosas que no están muy claras porque como que le cedes los derechos de ese tipo de términos la verdad que hay gente que no te lo va a firmar y sinceramente también me interesaba que me dieran esa palabra para esta película no pensaba usarlo para otra cosa si porque ponen palabras como a perpetuidad como en este formato y cualquiera por inventarse ahora en el futuro y bajo cualquier definición en frente una serie de cosas que uno es la sensación que le está dando a la casa en fin y también otra cosa es yo te decía esto de las relaciones humanas a mi este cine lo entiendo por ahí lo entiendo por el lado de que a la primera que me modifica es a mí y el tema de digamos es como una especie de de digamos de historia también personal que uno va construyendo a través de de cada película que hace eso que decía yo de las relaciones humanas a mi más allá de la película a mi me interesa volver a Nahualpani y poder estar en Nahualpani y no que me cierren la puerta entonces hay gente que no tiene consideraciones de eso a mí a mí sí me interesa y una de las cosas justamente que más me cuesta no sé si a Gustavo le pasará lo mismo es este es cortar justamente la relación con la gente ¿no? cortar en el sentido vieron que volviendo a los libros así como te dicen que hay que firmar te dicen que vos tenés que tener casi una actitud de médico ¿no? dice el médico a mí una vez que hago vínculo con muchos de los personajes de esta película y de otras siguen los años y con muchos de ellos siguen manteniendo contacto digo normalmente dicen que no ¿no? que tenés que terminar la película y pasar a otra y listo pero bueno si Patricio Cusmas dice que hace 40 años que se sigue hablando con la gente que entrevistó en la batalla de Chile digo de ahí para acá digamos cualquiera de nosotros digo si le pasa a él a nosotros cuanto más ¿no? pero bueno esto de las relaciones humanas y bueno la película volviendo a esto bueno el rodaje lo hicimos en menos de de 15 días teníamos un trabajo de producción muy minucioso hecho antes sabíamos a dónde íbamos a grabar a quién íbamos a entrevistar teníamos plan A plan B y plan C si llegamos a ese lado y doña Francisca no puede bueno pero ese mismo día a la tarde sí puede Isabel que está en tal lado ¿sí? porque primero fue una cuestión de presupuesto chicos en el caso específico íbamos a unos Anteca es un pueblo perdido en el medio de Chubut ¿no? sí ahí con esto puntualmente por ejemplo vos tratás de tener un plan A un plan B y un plan C porque si Francisca no estaba vas con Isabel ahora Francisca está y vos ya le dijiste Isabel que cualquier cosa va para su casa una situación puntual y concreta de que tu plan B se ilusionó con ser parte y después no es parte no en el caso nuestro eran todos iban a ser los personajes de la película de alguna forma digo lo que yo sabía es que todos me habían dado el ok si Francisca tanto Francisca como Isabel aparecieron la diferencia es que a las dos le había dicho que la podía grabar o este día o el otro ¿se entiende? entonces por ejemplo a la mañana llamaba decía vamos para allá a Francisca me ha dado el ok a Isabel la llamaba y le decía bueno paso el martes ¿le parece bien? ¿se entiende? igual eso de te cuento algo que me pasó en otra en la última película está Omar acá y sabe un poco el detalle de lo que pasó había una persona que yo la había anotado que es una una referente mapuche de la zona también de Chubut que había ido a hablar con ella dos o tres veces me atendió en su casa me desconfió todo el tiempo todo el tiempo ¿viste? cuando no hace feeling que no hay forma y a lo último porque su hijo es comunicador indígena de los comunicadores de los pueblos originarios que hay varios ahora no me acuerdo la sigla específica y conocí a proyectos míos anteriores la madre me dio lo que hay y yo en el último momento dudé dije no porque si yo no tengo feeling con la con esta persona no puedo entrevistarlo si esa persona me va a estar desconfiando desde qué lugar yo me paro como realizadora ¿no? como desde qué lugar y en el último momento le expliqué le digo mire Rosa discúlpeme surgieron unos inconvenientes técnicos la verdad que voy a tener que hacer otro tipo de entrevistas le pedí disculpas y bueno entrevisté a otro digo suele pasar eso de que se te cae algo a último momento y tenés que cambiar de entrevistado y vos te decía esto de sacarme todas las dudas producir durante meses en lo personal yo 15 días antes o una semana antes me instalo sola y este vuelvo a hacer ese contacto te diría casi personal puerta por puerta con la persona que voy a entrevistar y a la semana hago venir a todo mi equipo de rodaje y ahí sí vamos digamos a rodar ¿el equipo tenía roles definidos o un manchega y el otro día tenía que ir a otro el equipo día no, yo siempre trabajo con rol definido siempre a mí me parece que eso es importante normalmente en el caso nuestro que éramos dos los que dirigíamos habíamos dividido con Guillermo técnica y contenidos como para no cruzarnos ¿sí? entonces yo me quedaba tranquila que la puesta técnica de cámara la estaba haciendo él con el con el iluminador y con el sonidista y yo ya me metía en el lado de la entrevista ya empezaba a hablar más con la gente ya estaba preparando como el feeling con la persona que iba a entrevistar ¿y el equipo más o menos que era audio separado o era audio en cámara? en este caso fue audio en cámara porque era televisión la televisión te exige como el timing del grabar y casi salir en vivo que es una cosa te digo más excepto la de Bayer y la de Guías que te decían que eran así entrevistas muy muy largas viste más de documentalista digamos documentalista más social o político el de el de las otras entrevistas que eran más televisivo era específicamente la pregunta que necesitábamos en vez de hacer las tres preguntas que necesitábamos eran 15 pero eran como bastante puntuales y después Guillermo que tiene mucha experiencia en televisión él trabajó mucho en Cuatro Cabezas y en Promofilm y en muchos lugares entonces la puesta de luces también tenía más o menos el esquema armado y así que mientras que yo conversaba con la persona que entrevistaba él iba viendo cuál era el mejor lugar para para armar el pequeño set la idea siempre más o menos uno a menos cuarto hacemos un 10 minutos y después la seguimos así que te diría 5 10 minutos más dale yo redondeo con esto y también le doy pie hacemos una pausa y capaz y después sí bueno y al final de la película les voy a mostrar que esas son algunas de las cimas que logramos nosotros tuvimos un trabajo bastante importante de recopilación de archivos del acá del archivo general de la nación bueno pudimos escanear las fotos los trabajos de archivo y luego fue todo un trabajo de postproducción de limpieza de ese material bueno otro de los hallazgos de la película es haber encontrado el tallil el tallil es el canto sagrado de las comunidades mapuches con las cuales las familias tienen como un canto especial y con las que despiden a sus muertos esto como no había nadie de Inacayal que digamos de alguna forma sobreviva lo que se logró en ese momento cuando se hizo la ceremonia es que varias abuelas que conocían la historia de Inacayal lo dijeran lo cantaran en ese momento no sé si se dice cantar me parece que es tallilcal no sé si hay alguien que sabe del tema como para que creo que no se dice cantar dice tallilcal creo que se dice el término bueno una de estas abuelas que había sido parte de la restitución bueno nos cantó ese tema el tema principal y fue parte de la restitución de las imágenes de restitución perdón y bueno estas son otras de las imágenes de la peli yo lo aclaro siempre yo lo aclaro siempre yo lo aclaro siempre que es parte de digamos de la película de la investigación igual casi siempre yo hago entrevistas previas es raro que yo agrave a alguien que después no aparezca en la película por eso yo le decía a mi lo importante es el trabajo de investigación previa tengo no sé voy a conversar saco algunas ideas y después charlo de otras cosas pero igual lo podés aclarar me parece que es así hay que yo creo que hay que hablar todo chicos no no es algo muy difícil esto la gente cada vez más conocen pero no saben que el tipo habló una hora y después aparecer un minuto hay que aclararle todo eso lo mismo si querés que estén como estén tenés que explicarlo si no la gente se peina se viste se pinta se maquilla y tiene mucho es otro chabón y muy probablemente le puede pasar igual o al revés a revés por ejemplo a mí me pasaba con los abuelos nosotros con esto puedo cerrar también nosotros teníamos en claro que queríamos que los abuelos que nos dieran la palabra tuvieran el mismo peso que los investigadores en la película cosa que no ocurre normalmente normalmente te comen digamos el documental los antropólogos nosotros eso lo teníamos en claro y lo que teníamos en claro es que empezaban ellos y terminaban ellos la peli entonces nos pasó con ellos que les decíamos mire que la vamos a grabar venga Celinda por ejemplo entonces las abuelas venían producidas sí para este caso sí para otros casos necesitas más lo cotidiano entonces bueno con la misma iluminación que hicimos ayer grabamos a Don Lorenzo digo no hubo diferencias y ya te digo pedimos que se arreglaran antes estas imágenes que les muestro así muy rápidamente son el día de la devolución que les decía en la librería no se ve por el ese un poco más bueno si no tenemos una página web ahí se ve mejor ahí se ve un poco ¿no? tenemos una página web que la pueden ver desde la película y que bueno una de las cosas que ocurrió para nuestra sorpresa es que mirá que hay documentales hechos sobre mapuches en Chubut todo el tiempo se hacen y era la primera vez que se hacía una devolución a los abuelos devolución fue proyectarle la película a chicos y darle una copia eso fue la devolución ¿no? pero bueno generó realmente no sé una conmoción muy grande en todo Chubut y después esto que lo podemos dejar para después para después que hable Fernando que era como digamos el tema perdón Gustavo Gustavo el tema de este de la difusión de la película ¿no? pero bueno lo dejo para para otro momento para después del break un poco de PDF y eso dale bueno los pormenores o las condiciones de la convocatoria ya la conocen lo que comentó Miriam sobre el contexto digamos de esta convocatoria que tenía que ver con la figura de un héroe ¿no? bueno en la amplitud discutible de lo que representaría la condición de un héroe para para cada uno de nosotros en mi caso este para mí la principal motivación para presentar el proyecto y ponerme a trabajar casi en dos meses para para presentarlo en término tenía que ver con que era la primera vez que el Inca hacía un llamado por provincias no, yo ni lo toqué ¿ahí me escuchás? bien bueno todo bien entonces les decía como la convocatoria era por provincias y era la primera vez que el Inca hacía este tipo de llamados dije bueno es una oportunidad única quizás para poder acceder digamos porque para la gente de las provincias nosotros este en esto de que de estos ciertos requerimientos técnicos siempre veníamos con alguna desventaja bueno más allá que alguna hemos hecho escuelas de cine en Buenos Aires y tenemos como otra otra formación pero más allá de la formación que uno pueda tener después a dónde vas con esa formación y los contextos también te condicionan entonces uno se acostumbra a trabajar más en términos de una modalidad independiente y en particular en casos de algunas provincias hasta en conflicto con la provincia porque en Argentina no hay provincias con planes de fomento digamos para la producción audiovisual salvando la excepción de San Luis Cine que es un caso particular y que no cuenta digamos para lo que nosotros estamos proponiendo y por ir hacia la provincia de Santa Fe que tiene un plan de fomento interesante después el gesto de las provincias no lo tienen todas dependen de la buena voluntad del Inca y de la buena voluntad política también de acuerdo al contexto político histórico que se viva entonces dije buena oportunidad como para ver si podemos trabajar con un dinero que nos garantice cierta tranquilidad por lo menos para el trabajo por Santiago se presentaron tres proyectos desconozco cuáles eran los personajes de los otros proyectos creo que era una leyenda del Cacú y algo así bueno finalmente que se ha elegido este la figura de Oreste de Lulo para mí es una figura con la cual comencé a internalizar un poco en su historia a partir de este proyecto y que tiene una motivación doble digamos yo tenía que elegir una figura a mí me interesaba particularmente trabajar sobre un grupo culturalista de Santiago del Estero que se formó más o menos en el año 25 mediados de los 20 y trabajaron hasta los 40 un grupo de intelectuales digamos gente de clase media que se juntaba a discutir cuestiones de pensar la nación desde fuera del puerto y bueno y generaron digamos una serie de ideas y conceptos muy interesantes que no tienen una difusión nacional porque bueno fue en Santiago del Estero hace 100 años y a mí el grupo la brasa me interesaba particularmente pero bueno abordarlo en el contexto de este proyecto se complicaba porque eran muchos personajes entonces elegí la figura de Dilulo porque es uno que en algún momento rompe con el grupo pero que además también por detrás estaba la motivación más directa y concreta de mi parte que era mi relación con su nieto Luis Garay que es un militante de derechos humanos en Santiago muy activo es muy referente digamos de la de la promoción y el impulso digamos de los juicios a los genocidas de allá de la provincia responsable por desapariciones en los años 70 quien además bueno él fue militante en los 70 del PRT quien sigue los pasos de su abuelo digamos su abuelo que viene de una profesión de médico termina siendo como un historiador pero más que un historiador digamos en los términos se ha definido el término de la palabra era un recolector un indagador de la de las historias de Santiago de su joven médico que lo llevó a transitar la provincia él fue conociendo otros aspectos por ejemplo las condiciones de vida la pobreza los sistemas de trabajo y se empieza a interesar por eso y termina siendo una especie de sociología digamos con estas experiencias y escriba textos que se orientaban más a una lectura de tipo social que de tipo medicinal hasta que finalmente deja la medicina y se dedica decididamente digamos a hacer este tipo de investigaciones bueno Luis o Luisín como le decimos los amigos a Luis Garay hoy en día hace ese trabajo más allá de su oficio él sale por la provincia y sigue recoleitando estas historias abordándolo quizás desde un lugar más propiamente ideológico político por su condición también política en la cual ideológicamente con su abuelo no han coincidido todo el tiempo y plenamente pero bueno tenía una buena generación y su experiencia en los 70 también tuvo un impacto emocional en su abuelo digamos que eran los últimos años de su vida entonces por un lado era la figura del prócer por llamarlo de alguna forma que seguramente era lo que al Inca le podía llegar a interesar está Dilulo y por detrás de Dilulo estaba la figura de Luis Garay inevitablemente de eso después me tenía que hacer cargo digamos uno hace una película sobre un personaje que está acompañado o vinculado directamente por otro personaje digo hacerme cargo desde el punto de vista de la generalización y la analización este bueno por eso que me propuse no hacer una 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 biografía digamos la película no es una biografía de Dilulo sino un abordaje digamos a la a la figura de Dilulo como le digo contada a partir de su nieto a quien elijo como personaje que indaga sobre su abuelo hablando con diferentes personalidades o personas estudiosos en general que han trabajado sobre la obra de su abuelo Dilulo escribió más de 50 libros sobre Santiago del Estero libros que son libros de historia de algunos pueblos o libros sobre la medicina popular santegueña o la alimentación popular libros sobre la deforestación o sea abordó diferentes temas era bastante teorodoxo este entonces decide hacer eso que el nieto cuente la historia de su abuelo pero al mismo tiempo contamos la historia del nieto al menos en ese contexto en el que la vida de uno y otro más allá de su parentesco se han cruzado por elementos comunes o elementos de último de disenso también que finalmente en la película no ha quedado tanto digamos los disensos pero si la figura de Luisín también se proyecta digamos nítidamente bueno la sinopsis según la demanda ya lo planteó Miriam este también por razones operativas técnicas y estratégicas digamos lo que comentaré para un proyecto de esta magnitud que son 48 minutos televisivos digo es no excederlos este la una carilla digamos en la cuatro pero no o sea traté de sintetizar lo más posible de la vida de Orestes de Lulo que tuvo una vida bastante intensa digamos este desde su estudios acá en en Buenos Aires la U había un estudio de medicina tuvo grandes maestros ¿no? Bernardo Usay que fue el primer premio Nobel argentino este Salvador Maza por ejemplo que sería uno de los primeros médicos que empieza a pensar el ejercicio profesional médico desde lo social o sea el problema no es solamente que la vinchuca te pica y te provoca el chaga sino que hay un contexto estructural socioeconómico que posibilite que potencia que esa enfermedad digamos se desarrolle y nunca sea este contenido Dilulo aprendió un poco esto digamos de empezar a ver el tratamiento de la medicina desde la perspectiva social entonces atender también el asunto el contexto a donde uno va a curar enfermedades o a prevenir digamos que no alcanza con eso esto quizás es lo que después lo llevó a tener incluso a que haya dejado el ejercicio concreto de la medicina y se haya dedicado a otra cosa de hecho tenía la proximidad de quedarse a trabajar acá en investigaciones con Bernardo Usay o con Salvador Maza y él prefirió seguir más el camino de Maza que era ir al campo no al terreno de trabajo y su trabajo de tesis está basado en una enfermedad que sufren los hacheros santiagueños que ellos le llaman así comúnmente como el mal de paja ¿no? un término quichua y que es una enfermedad de piel epidérmica digamos o sea que tiene que ver con el contacto con la corteza al quebracho que le provoca ese problema él hizo una tesis sobre eso y también dándole digamos el contexto social ¿no? socioeconómico fue concejal bueno tuvo una creó un grupo político que termina siendo un partido fue intendente había muchos aspectos que en la película iban a ir quedando afuera esto que tiene que ver cuando uno empieza a escribir el proyecto se empieza y empieza a tomar una línea también entonces una de las cosas era no va a ser una biografía ¿sí? porque eso creía yo o sentía yo que me iba a limitar digamos a un abordaje más descriptivo y mi intención era poder en principio vincular con la historia de Luisín lo cual me daría la oportunidad de hacer también una mirada más actualizada porque Luisín bueno está vivo un tipo que tiene 50 años está súper activo hace cosas todo el tiempo aparte de una figura de una alta exposición pública digamos por su rol de militante que me permita también hacer una lectura desde el hoy sobre la obra de Lulo y sobre la que algunos piensan desde Lulo o sea y actualizar digamos esa producción intelectual que hizo Orestes en su vida desde el andar de Luisín hoy entonces digo al no ser una biografía que me me limitaba a hacer un trabajo descriptivo yo puedo hacer un atravesamiento quizás más reflexivo y también la intención un tanto ambiciosa que no sé si se logró o no con la película es que haya un abordaje sobre la historia de Santiago del siglo XX santegueño ambiciosa por supuesto bueno en el último pájrafo por ejemplo de la sinopsis cuando yo ya tengo más claro un poco porque la primera el primer abordaje de investigación fue Luisín o sea mi asesor en investigación fue el mismo digamos hablamos en diferentes reuniones que tuvimos hasta que fui definiendo más o menos porque también con él tenía que acordar un poco qué costado si estaba de acuerdo digamos con mi planteo sobre la historia de su abuelo y sobre el costado que yo tomaba y las cosas que iba dejando de lado y él en general estuvimos de acuerdo en casi la mayoría de las cosas bueno cuando tenía un poco más definido de eso entonces la sinopsis que en general la sinopsis al menos para mí es lo más complicado de escribir en principio porque es la primera página del proyecto y ahí tiene que la siguiente es decir cuando uno escribe la sinopsis porque la tiene que crear un montón de cosas ya hizo la investigación ya hizo sus deducciones ya tachó cosas ya descartó cosas entonces como que se va asentando el proyecto entonces la sinopsis tiene que tener una potencia informativa con la capacidad no solamente de informar sino también de seducir entonces está la síntesis es como el núcleo de toda la trama entonces el último párrafo digamos lo incorporo digamos ya a la figura de Luisín destacando su militancia en el partido de evolución de los trabajadores más a ese perfil más que la figura laboral a qué se dedica entonces uno ya sobre un personaje puede decir muchas cosas si milita si no milita si es doctor si es desocupado o sea la forma en que uno describe en el proyecto es de alguna manera sin ninguna duda quiero decir la forma en que uno está diciendo por este costado voy a ir por ejemplo nosotros entrevistamos a Casi Camarero yo soy Luis Casi Camarero y soy farmacéutico entre otras cosas era el tipo que dirigía el periódico del Perret entonces el tipo dice soy farmacéutico y él mismo ironiza y dice entre otras cosas eso es lo que está apuntando Caro cuando dice bueno cuál es el perfil de este tipo que vamos a destacar bueno nada esto también sin perder en cuenta porque era como el primer proyecto que presentaba también al Inca decía bueno a ver estos tipos que quejan y bueno era evidente que con el Bicentenario no querían mucha Lola digamos más bien era como rescatar figuras describámoslas y celebremos digamos que estos tipos han trabajado por la patria bueno y esta última frase que es más ambiciosa aún todavía que salió que era que esto tiene que ver con lo que había hablado con otros investigadores en el proceso de investigación que son algunos que quedan después como entrevistados en el documental que la mayoría concluía o coincidía en que bueno el trabajo este tan eclético de Dilulo tenía que ver con una motivación que era bueno definir eso que es el ser santereño como acá con el ser argentino bueno en Santiago tenemos dos problemas definir el ser santereño además del argentino estando en Buenos Aires ya tiene un problema menos aunque te da el ser porteño también nada bueno esas cosas que se nos ponen a los a los ciudadanos del mundo o de algún lugar del mundo bueno a partir de ahí el tratamiento que era algo que también te pide el Inca generalmente que para mí fue todo un aprendizaje porque yo entiendo el tratamiento desde el aprendizaje de la ficción que es diferente a este tratamiento ¿no? el documental que acá está todo escrito en prosa que es en general la mayoría de los que plantean la escritura del tratamiento lo plantean en términos de prosa porque después viene la estructura en adjetiva donde uno da un ordenamiento más de guión ¿no? más guionado más de núcleo en la ficción el tratamiento ya tiene formato de núcleo no es prosa este entonces fue como que tuve que hacer un aprendizaje acelerado en la propia experiencia de escribirlo ¿no? e ir tomando distancia para hacer esa lectura sobre el tratamiento del redacto de Dilulo y acá ya en la primera línea planteo esta cosa ¿no? si bien vamos a hablar sobre Dilulo la idea es tratar de atravesar o transitar por la historia de Santiago del siglo XX ¿no? digo si vamos a hablar de un contexto vamos a hablar de historia desde un hito histórico como el Bicentenario bueno hablemos ¿qué sentido tiene hablar de una persona en particular si no la contextualizo? si no la pienso si no la leo no la discuto no la disfruto digamos de un contexto ¿no? o sea para mí por lo menos no tiene mucho sentido entonces también ahí hay una cuestión de convicciones propias respecto al proyecto pero convicciones propias que tengan algún sentido para los otros digamos o sea no digamos como una especie de estrechez frente a lo que uno se propone acá hay nombres donde que era gente con la que había hablado antes en el proceso de investigación que ya los pongo y los defino como personajes que van a estar presentes en la en la en la película y bueno como son gente que lógicamente un jurado del Instituto Nacional de Cine lo más probable es que no los conozca este los adjetivos ¿no? filósofos sociólogos historiadores ¿no? entonces eso como para ir teniendo también una idea de que no nos centramos en un campo científico como la historia sino buscamos otras miradas también desde otros ángulos esto es muy importante porque en general el tipo no tiene por qué saber y una vez está muy metido en el mismo ejemplo anterior Luis Casacá farmacéutico y miembro del PRT hay que poner quién es el tipo nadie sabe quiénes son los tipos nadie sacando a Borges y sin más nadie sabe quién carajo es cada uno si uno pone un nombre propio entonces hay que poner bueno quién sería ese entrevistado y si tiene algún peso específico en el contexto santiagueño por ejemplo y hay que aclararlo porque ya un tucumano no sabe de qué carajo le está hablando y hablar un porteño entonces después hay que sí siempre tratando de sintetizar o sea yo de Luis podía decir bueno militante del PRT actual impulsor de los juicios que se yo y hasta ahí nomás no puedo seguir diciendo bueno y además labura en el museo histórico y además hace un trabajo de antropología en la universidad nacional padre de tres hijos eso lo tengo al final eso lo agrego al final en caso de que alguno se interesa del jurado y continúa leyéndolo sí una preguntita con este tema yo a hacer las películas que vi de Roca la mayoría hace mucho hincapié en eso en poner sociólogos filósofos antropólogos eso es importante hacia el Inca cuando uno cree el guión o también que aparezcan porque me parece que se sostenían mucho las películas en eso y por ahí sobre todo yo por ahí la de los pueblos originarios que era por ahí o para mí era más importante el pueblo originario y no el filósofo por ahí hablaba no en estas películas pero en otras películas hablaba más el filósofo o el antropólogo que digamos sobre el personaje que tenía que hablar de la película lo vi mucho pero yo no sé si digamos del realizador frente al Inca o por ese lado eso es lo que por ahí no me queda no lo estoy cuestionando estoy viendo como no, no, entiendo cuál es la pregunta por un lado creo que tiene que ver con un posicionamiento político del realizador en principio si le da más metraje al filósofo que al originario es una decisión política digamos ahora yendo a la identificación de un personaje que hablamos de la gráfica concretamente en mi caso yo lo que también es como que tenés que atender la necesidad negativa del espectador de lectura una cosa es poner un tipo sentado en una biblioteca y puede hacer cualquier cosa ese tipo como oficio si yo no le pongo que es sociólogo o historiador o lo que sea y por qué está hablando del tema o sea cuál es su entidad para hablar de esta cuestión porque no lo identifico como en cambio por ejemplo yo hicimos una entrevista a un trabajador calero no hizo falta que le pongamos trabajador calero pusimos su nombre porque nada ya presentamos los honos las piedras de cal y el tipo sentado en la puerta del horno hablando con Luisín dije bueno hay un contexto que me define claramente que este muchacho es un trabajador calero digo eso pero uno como público ahí yo quería hacer en cambio en esas partes de tu película sobre todo que vos ponés Juan Achero o Carrero como el quiera llamar pero el público uno como público no sabe uno que más o menos conoce la parte rural puede darse cuenta pero alguien que vive en capital no sabe que ahí está haciendo un horno ladrillo cortando leña no lo sabe y si vos no lo especificás me parece no pero sí puedo hacer una aclaración hay dos puntos también una cosa es cuando haces un documental televisivo y otra cosa es cuando haces un documental quizás de autor podemos llamarlo de otra forma o más de cine en el caso específico del concurso nuestro era 48 minutos para una serie documental televisiva ¿sí? cuando vos tenés un trabajo específicamente de tele como hablábamos hoy la diferencia de escribir un guión para televisión o un guión para cine el de televisión a vos te exige introducción y bloques y desenlace específicamente el de cine vos podés hacer un desarrollo de principio no y desenlace ¿sí? no es necesario separarlo en bloques al separarlo en bloques y la televisión tenés el tema de la publicidad por medio vos tenés que hacer un zócalo con quién es la persona que está hablando y ese zócalo tenés que repetirlo en el resto de los bloques por el tema del zapping ¿sí? alguien que no vio la película del principio lo vuelve a poner y no sabe quién es esa persona que está hablando entonces por eso la importancia del zócalo sí, en la primera parte de acá ella explicó que lo primero que uno tiene que ver es a qué se está presentando porque justamente si una cosa es un concurso de cine uno tiene que pensar en el dispositivo de la sala tiene que pensar que eso Rodar decía el cine es un arte y la televisión es un electrodoméstico o sea de ahí en más hay mucha reflexión sobre eso entonces tiene que estar digamos si es algo que va a ir a competir a una televisión comercial y ese es el objetivo y ese con esa mirada lo van a dar los jurados tenés que prestar mucho más atención a eso que en un lugar donde vos tenés de alguna manera capturado dentro de una sala al espectador y es otro tipo de experiencia que mientras estás viendo capaz cualquiera de estas dos cosas capaz que estás cocinando tus pibes están corriendo armando quilombo estás viendo así un cacho ves diez minutos te vas ves cómo va Boca con Arsenal por decirte alguna cosa cosas de esas ¿entendés? y eso tiene que estar pensado también en el dispositivo sobre todo si el jurado es muy específico y son por ejemplo productores de televisión se van a fijar mucho en eso vos tenés que ver siempre que te presenta a qué te estás presentando y también en función de eso hacerle modificaciones o no al proyecto o ver si realmente lo que vos querés contar por ejemplo La Casa pasa la película de Fontana es una película que transmite cuatro o cinco sensaciones es imposible verla en televisión imposible el único lugar que vos puede funcionar es en un cine que vos fuiste y fuiste a vivir una experiencia casi sensorial el cine experimental si ponen eso en una pantalla de tele uno ve una mancha de humedad dos minutos en algunas partes y uno lo ve y se cree que se jodió el televisor le empieza a pegar ¿entendés? eso es lo que pasa en el zapping es muy difícil la experiencia cinematográfica trasladarla Fellini prohibía por ejemplo Fellini no quería que sus películas las pasen por tele porque en el medio le vendía lavarropa en el medio de Marcó no quería eso porque decía yo pensé esto para que el tipo se siente y esté dos horas viendo las películas yo me refiero por ahí al hecho de que al alquero o al consejero se lo llame Juan o Pedro y el espectador vea eso solamente o sea no al tiempo que lo van a repetir dos o tres veces eso lo entendí eso es decisión absolutamente de realizador en el caso vos querés señalar pero no me que se te haría más importancia en esa película al profesional al intelectual que al trabajador por ejemplo y simbólicamente por ahí la gente lo lee así o sea y más eso de un archero a de un lugar específico o sea no lo conoce ni el loro o sea cualquiera que no sea de Santiago y creo que en ese lugar no lo conoce el loro claro no entiendo lo que dice porque fue digamos como es un dilema que te planteás y es una cuestión técnica o sea además como dice Miriam es una decisión del realizador el tema es así yo pienso que si nosotros podemos depositar información en la imagen hay que priorizar eso el testimonio lo complementa o lo mejora y así el testimonio oral verbal de una voz en off de un entrevistado y la gráfica que es la palabra o sea la palabra tiene dos formas lo oral y lo visual yo pongo entonces para mí esa información tiene que ser complementaria dentro de ese que puede haber una discusión estética de aquí hasta el fin del mundo está también los condicionantes que sería lo que dice Fernando exigiendo televisión si es televisión se supone que en televisión uno tiene que dar todo muy masticadito ¿si? clarito en el caso concreto que vos decís Crisma es el siguiente yo no les puse puyó digamos a Carlos Díaz y a y a Sado a Jamón Calván claro Carlos Díaz es el el trabajador calero y Sado Jamón Calván es el achero porque ya los presentamos en el contexto de trabajo y la voz en off los presenta Sado era un achero y hoy cría caballos de cajera y Sado nos testimonian sobre la situación de la desforestación en Santiago en el caso de Carlos Díaz estamos sentados junto al horno y previamente en la entrevista se dice bueno en San Pedro todavía los hornos siguen trabajando siguen quemando cal que se yo y entramos a la entrevista con Carlos Díaz a mi me parece redundante poner Carlos Díaz un tipo que está sentado en la par de un horno contando como quema piedra que diga trabajador calero es una opción mía digamos ahora a un intelectual yo lo siento le hago una entrevista a una plaza en un bar en una biblioteca o en su casa y el tipo habla está bien me queda claro que a lo mejor no sea importante saber si es filósofo sociólogo o antropólogo porque evidentemente por su manera de expresar y porque el documentalista hizo una opción de incorporar ese testimonio en su gelato es alguien que tiene autoridad para hablar de lo que está hablando capital simbólico capital simbólico y capaz que tiene que ver con estas mañas burguesas que tenemos algunos de decir che bueno este tipo que habla así tan abrigido es un filósofo o este es un sociólogo o este no sé qué cosa un historiador es verdad pero es es muy sutil a veces por ejemplo cuando querés poner una voz en off él por ejemplo la voz en off en la película de él es Luis es Luis Garay es Luis o sea en lugar de poner una voz extemporánea pone una voz en off encarnada que de hecho también te va llevando como dice él muchas veces cumple la misma función la verdad la va a decir este tipo no pero es interesante lo que plantea él pero bueno para el debate para otra cosa totalmente porque hay que ver qué es lo que ve el espectador con respecto a lo que uno quiso poner yo en ese sentido lo que vos estás diciendo fue un planteo que nosotros nos hicimos en la película que lo comentaba antes cuando llegamos este nosotros desde el principio sabíamos que en la película tendría que tener el mismo peso tanto los investigadores como los pueblos originarios cosa que eso no ocurre normalmente y creo que es un un plus de la película y que también en ese sentido esa igualdad de condición también está desde la gráfica hasta en la iluminación hasta en todos en todos los aspectos de la película pero también es una decisión nuestra pero entiendo lo que da para un debate mucho más largo pero entiendo lo que estás diciendo te salta vos como espectador que en un lado aparezca solo el nombre y en el otro aparezca como todo el título completo del doctor en algún punto en algún lugar inconsciente hay algo que a vos te hace ruido y ahí me parece que es una crítica interesante como para tener en cuenta cuando uno pone hasta mirá que detalle un zócalo de una película ¿no? como en cada película hay que tener ¿no? como el feeling todo el tiempo de cuál es la lectura que estás dando hasta en los más mínimos detalles no le puse más tiempo sin apellidos se lo pone como Juan Pedro no Juan Pérez sí sí interesante igual también me parece que está yo hubiera pensado siempre que vea esa diferencia de zócalos en un planteo como el de él y nunca había pensado que en realidad nunca lo había visto en términos audiovisuales el tema de cómo plasmarla desde territorialización del intelectual que en realidad no tiene un ámbito de trabajo más allá de que vos lo veas alrededor de un montón de papeles mientras que el achero con mostrar un movimiento ya digamos te das cuenta de qué es lo que es y qué es lo que hace es una evaluación digamos de tipo estética que insisto para mí está bien venimos del cine y caemos en la televisión por razones laborales o lo que sea pero son dos lenguajes distintos y son dos necesidades distintos y dos requerimientos distintos ahora si uno piensa por ejemplo en las películas de Coutinho que generalmente muchas veces no identifica a gente que testimonia o sea ese porque tiene que ver con su propuesta o su punto de vista digamos de lo que trata pero es cine lo que es televisión la telegenera televisiva te exige sí o sí determinados requerimientos el tema del perdón pero el tema del lenguaje audiovisual es tan complejo y hay algunos códigos específicos que te exigen la televisión que lamentablemente después vos lo presentás a un concurso y no lo cumplís y te lo rechazan ese es el tema digo el cine sí te permite algunos espacios de experimentación ¿no? que creo que ahí por ahí podemos trabajar desde un costado etnográfico desde otro costado pero la televisión lamentablemente es cuadrada te exige está bien yo me hago cargo de la existencia esa era de ayer la de Javier y Pascuo que era digamos en realidad el personaje es un personaje colectivo es el bachillerato ahora para vos vamos a seguir una dinámica de un montón de personajes que están siempre en movimiento él repetía cada rato el nombre incluso ponía ironía un trapito o tal una no sé qué krishna que tenía que ver con mostrar la diversidad del alumnado esa es la idea digamos y le ponía el nombre por el que se llamaban ellos incluso hay un momento en que uno dice vos te llamás cordo bueno poneme pancho para una lista que iban a ir a una marcha no sé qué o sea eso tiene y lo de Coutinho el personaje por ejemplo el personaje la favela en un momento y está todo no hay casi testimonio a cámara hay situaciones que parecen podrían ser entre comillas de ficción en el sentido que se apoya mucho en la imagen nada más en la imagen de lo que Coutinho tiene películas enteras hechas solo de testimonios de mucha gente por ejemplo cuenta la historia de un edificio con entrevistas a gente que vive en el edificio o la experiencia esta de Yo hago de escena que es experiencias de mujeres testimonianas por esas propias mujeres y después interpretadas por actrices y uno no entra a confundir de su generación entonces el anonimato digamos para Coutinho es este un valor digamos no importa cómo se llama esta señora o este señor sino no importa su experiencia y que esta experiencia forma parte de un espacio social y nosotros la abordamos de acá entonces bueno en la película de Coutinho no sentir la necesidad de saber cómo se llama esa señora que está hablando porque no está porque no está contando su historia de vida como ella misma sino como parte de un todo un conjunto es muy interesante ahora lo que plantea es que parece un detalle técnico básico que es poner o no poner una gráfica para mí también es hasta una cuestión ideológica digamos ahora o también puede tener que ver que a veces el realizador como tiene una confianza con el con algún testimonio esto lo conozco como Juan desde siempre uno conoce todo el fenómeno él conoce la vida del nieto conoce la vida ha visto la obra ha visto conoce la provincia cuando se termina locura y él determina qué va a mostrar y qué va a esconder porque esto es muy importante lo que se muestra y lo que se esconde por ejemplo él podría haber agarrado la fiesta esa loca que se cagan a trompadas y caminan y no sé qué y hacer con eso una locura de una hora lo que ves la conclusión que se saca los santillanos están todos de orto y no dar mayor información porque las imágenes que hay son de una fuerza impresionante porque él tal vez lo que está buscando ahí es generar otro tipo de cosas él sabe estas son imágenes de tal lado y tal lado se hace la fiesta y así y todo lo que explica el ofece pero podría haber tomado otra decisión de esconder toda esa explicación de cómo se fusionan el sufrimiento y cómo eran los dos valores y la alegría y la fiesta la alegría y el sufrimiento la alegría y el sufrimiento y el tipo reflexionando sobre todo eso él podría haber elegido mostrarlo en imágenes incluso muda si quería o incluso sacando fotos y haciendo un fotomontaje o sea hay infinitas posibilidades y siempre es eso vos tenés un todo en el bocho y vas mostrando y escondiendo en el dispositivo televisivo digamos estás muy fuera de código si pones cabeza de tipo hablando sin poner quién es ahora Coutinho se puede dar el lujo de contarte la historia de un edificio y todo eso porque ¿sabes? la gente le va a ir al cine ya tiene el tipo un lugar desde donde le dicen ponerle zócalos le dice anda la mierda yo hago lo que se me canta pero otra cosa cuando vos estás entrando en determinado lenguaje y decís bueno con esto sí voy a conciliar no voy a poner seres anónimos porque además me interesa que con los que en el caso de Javi de Pasco a él le interesaba que vos entiendas quiénes eran esos pibes que tenían un nombre y todo porque muchas veces no se llaman por el nombre y entonces vos decís quién era este y poniéndole el nombre como que te va tranquilizando de que no estés usando el bocho ¿quién era este boludo? este es el cabrón al principio el cabrón al final que te descentra un poco de la historia del bachillerato popular ¿entiendes? disculpen una cosita a mí me parece que esa diferenciación yo no la vi en la película pero me parece que tiene que ver con asumir un tratamiento con respecto a dos personajes Juan es Juan y denota que vos tenés confianza que lo vas a tratar de una manera mucho más humana vas a escribir su contexto y el sociólogo es X sociólogo que te va a transmitir un conocimiento discursivamente me parece que tiene que ver con eso ahora en relación a la televisión si me parece que los zócalos son más homogéneos Juan Díaz el alchero de no sé dónde y eso como decís ya varias veces porque quizás no viste cuando el señor se estaba echando y entonces después lo viste hablando y no sabés que Juan el alchero que no sabés pero ahí yo dejo tirada acá una una opinión que queda abierta y para seguir después con el proyecto porque es una discusión deteniendole si aceptaron la televisión como es bueno creo que no hay razón para que estemos acá o sea yo creo que la televisión es lo que es el problema no es la televisión la televisión es un medio quienes hacen la televisión y quienes nos han hecho pensar que la televisión es así y no es otra cosa más que así digo si yo tengo que poner un zócalo si yo tengo que poner un zócalo perdón si yo tengo que poner un zócalo cada tres segundos para decir que a este señor que ya lo presenté en un contexto de gelato yo gelato yo no hago televisión y cine yo gelato entonces armo un contexto para incorporar a un personaje una situación hecha bueno no puedo estar pensando el tipo que está haciendo un guiso y haciendo zapping y jugando no sé está todo bien con eso yo no digo que es una realidad yo no digo que es una realidad bueno pero pero a lo que voy a lo siguiente si nosotros tenemos que pensar como realizadores como navegadores y como productores en detalles de un espectador en las características de todos y cada uno de los espectadores nos volveremos locos ahora yo pienso en un espectador como yo gelato que un tipo que se va a sentar eventualmente se va a ir o va a volver pero no sé a veces está más pensado o menos pensado el destinatario también depende bueno pero que televisión tenemos que hacer entonces según la realidad o sea no pero aparte vuelvo a las bases no es que es un programa muy bien no es cierto el obrero parece que no es capaz de pensar ni tiene conciencia crítica el único que puede decir la verdad y tiene la información y puede enseñar a otros es el intelectual si esto es lo que él creo que quiere señalar no es la palabra no 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 si hablamos a ver como conclusión como conclusión cuando uno pone una información gráfica tiene que haber un motivo por el cual lo pone y lo tiene que estar poniendo desde un lugar ahí está alejá alejá al final que trabajé con el proyecto también pero más allá de haber trabajado desde afuera cuando yo conocí el proyecto a mí fue así tu pregunta es muy pertinente y yo para todos que debas me parece que no hay que sectorizarla ya aunque le den una bien a todos en relación a los ojos a los otros yo creo que en el caso particular del proyecto de Gustavo contraposición a lo que vos está diciendo pasa lo siguiente y que pasó mucho me parece en el concurso de San Juan en general se está hablando de personajes que vivieron hace 80 o 100 años por lo tanto les he anunciado en relación que se lo he visto en otras películas y coincido con vos en vez de darle la voz a los pueblos originarios o a los trabajadores aparecen los especialistas diciendo lo que podrían decir los verdaderos protagonistas en el caso de la película de Gustavo para mí no se verifica porque necesariamente está hablando de un tipo que no alcanza solo con que lo contemos a través de su miedo si no sería súper comercializado y muy subjetivo entonces necesariamente tiene que recurrir a los sociólogos y lo que vos decías al principio que lo vamos a poner de validarlos es totalmente cierto y uno realmente se pone cualquiera presentado porque el hecho del externo odiado del libro ya automáticamente lo valida para hablar de alguien más en esta historia que están desconocidos yo no siento que la elección de él sea colabada de lo que vos decís al contrario ¿por qué? porque vos tendrías que ver la película nosotros estamos hablando en esa película de Dilullo un hijo del cual que renuncia absolutamente en una época de la historia del país donde ni siquiera había presencia del Estado renuncia a todo ese grupo de intelectuales que estamos hablando ahí Gustavo en la brasa para irse a caminar o caminar entonces cuando él para mí yo lo sentí así como espectadores de que le di un proyecto pone a los acheros pone esto y lo otro pone a lo único que le interesó a Dilullo como el intelectual de Santiago y los demás necesitan automáticamente apoyarse en su nombre o en su profesión si no no se podría saber quién es Dilullo entonces me parece que es una intervención para hablar sobre esto pero que no se verifica en este caso y a Miriam le pasa un poco lo mismo con la diferencia que el tema de lo que toca Miriam tiene una descendencia concreta o sea en tal los originarios contemporáneos que pueden nábaros pero necesariamente a un especialista yo tenía que poner para explicar todo el problema de la Inacayá y demás solo sin especialistas tal vez se sostenían pero ahí si se engancha otra vez con la base del concurso y demás para mí era como aportar otra cosa que no se había hablado cuando te metés con la historia de personajes que no sean contemporáneos estás medio atrapado con eso si no yo solo para cerrar así puede seguir yo simplemente la diferenciación era porque bueno se supone que muchos quieren presentar su proyecto y están acá por eso pensando en eso en el seminario a destacar que digamos el género televisivo tiene algunas exigencias que te van a pedir esas cosas más allá de cada película la de él o la mía o otras que estén en este momento son requisitos también tiene que ver con la cuestión de estrategia quiero decir esto el achero y el trabajador calero no están en el proyecto aparecieron en la película aparecieron en el proceso de jodaje y después quedaron en la edición quedaron es una decisión mía porque incluso si yo pongo poder de puesto bueno vamos a entrevistar a un achero sandedeño que de última en el imaginario de un potencial jurado del inca existe hay un achero sandedeño sabemos como son hay películas no sabría como son que se yo un astronauta sandedeño por ejemplo un achero si entonces este claro y de pronto el trabajador calero bueno es un poco más novedoso porque uno ubica que se yo la producción de cal bueno no se donde lo ubican ustedes yo lo conozco porque por Luisín que me contó de tratamiento de la cal incluso de la manera tuvo su primer fuente de extracción en Santiago del Estero en el año 28 digamos después se van y eso se conoce poco pero entonces yo digo voy a trabajar sobre una figura de un intelectual al menos es lo que se lo sintetiza como un intelectual sandedeño que formó parte en un momento de una generación junto con Bernardo Canales que es un poco más reconocido en el campo intelectual argentino porque después vino a Buenos Aires y fue decano de la facultad de Derecho con muchos años escribió algunos textos interesantes todos de alguna manera discípulos de Ricardo de Goja que es una figura más conocida todavía o sea al menos hablo en general de los que están en el campo intelectual o sea el centro cultural roja sobre todo además entonces vos planteas eso que además es un hecho de una prioridad que Ricardo de Goja fue una especie de padrino intelectual de esta gente y bueno yo digo che el que va a leer esto no es Luisín Garay o mi profesor de historia de la secundaria lo va a leer Fernando Crisman en Buenos Aires y lo tengo que situar al chabón y le tengo que tirar un par de nombres sin mentirle que por lo menos digan ah mirá Ricardo de Goja bueno confiando que Crisman conoce a Ricardo de Goja más allá del centro cultural entonces digo esto es una prioridad digamos estamos a ver chicos aunque sos vos entonces yo hago una descripción acá si ustedes están leyendo si pueden alcanzar a leer este casi como que me concentro en la experiencia del grupo La Brasa que es una experiencia inédita en muchas provincias la mismísima Tucumán que tiene la universidad más importante del norte no hubo una experiencia de este carácter y que bueno como actividades tenían invitaban a estos tipos o sea Rafael Alberto de Buenosantiago porque los llevaron de tipos y vino Campos la Storni y un grupo de artistas e intelectuales que obviamente que para muchos de nosotros es más para mí mismo estos tipos en ningún caso no los conocía no tengo idea de qué me entero un poco de eso pero es como para contextualizar por ejemplo no lo nombro a Borges porque lo llevaron a Borges en un momento a Santiago del Estero entonces eso da también un carácter de la importancia de la actividad o del valor de la actividad de este grupo La Brasa pero esto para sintetizar en dos pájaros para un chabón que lo va a leer en Buenos Aires para mí es eso y no me importa si es sociólogo o documentalista o militante o sea es un tipo que está sentado en un rol de jurado en el Inca y yo lo tengo que contextualizar y además de contextualizar generar algún tipo de interés no suponer que sepa nada al respecto claro también porque además es una figura yo digo Orestes de Lulo podría haber dicho qué sé yo insisto para vecinos que por era más atrayente por el folclore no sé qué cosa y cualquier Peteco Carabajal el Chango Cárdenas no sé alguna cosa así Leo Dan dije bueno no sé chicos son los problemas que tenemos las dificultades entonces uno trata de ir buscando elementos que puedan ser che bueno va a leer un nombre va a leer un hecho un acontecimiento histórico que lo va a situar al jurado del Inca que son yo coincido con Fernando sin desmerecer digamos a ninguno de ellos pero todos tenemos limitaciones ¿no? y este sí o sea y más si tengo que mandar un proyecto de una provincia como Santiago un proyecto cinematográfico nosotros no somos expertos en hacer cine hacemos otras cosas este y lo va a juzgar gente de acá digamos porque ni siquiera armaron un jurado con gente de las provincias además pero fuera de joda el documental históricamente en Argentina tiene en general referentes muy cultos muy cultivados tanto en su momento Pino o Birri o Glaser pero con el abaratamiento y todo esto y las escuelas y qué sé yo como que cada vez hay más gente que lo que sabe bastante es de algo de cine algo a veces documental pero tienen como un capital cultural bastante estrecho la mayoría de los jurados no sobreestimen no subestimen su ignorancia en ese sentido así que todo hay que aclararlo y otra cosa es muy importante no hablar desde la admiración de uno hacia el personaje sin que eso esté transmitido en el material tuvimos un ejemplo el maravilloso el poeta el increíble las cosas no tiene que estar un cachito de la obra un verso algo y ningún adjetivo que uno ponga ahí porque sacando la motivación en el único lugar donde uno puede explayarse un poco más desde una cierta subjetividad lo otro lo primero que dice es que a este tipo evidentemente le encanta pero yo no sé por qué le encanta entiendo por qué le interesa el espíritu él tiene que traducir eso a tipos que nunca supieron antes que existía el hombre claro la figura del campesino está como contemplada como una figura posible sin nombrar a alguien en particular porque no teníamos ningún contacto con ningún campesino específicamente pero por el trabajo de Luisín o sea y recogió y recogió todo el tiempo digamos en el interior y bueno porque la idea era seguir el camino claro en el camino te encontrás no vas a buscar ellos buscaban cosas en el camino y se encontraban entonces en el mismo proyecto si lo que vas a reproducir es ese dispositivo que hizo de diluyo la vida con el nieto y es evidente que te vas a encontrar gente con que no conocías o que ha escuchado algo de allá o de acá pero no es gente concreta porque la idea era encontrarte con la sorpresa a diferencia del caso de Miriam que hizo todo un laburo de ver quién había quién no había quién sabía algo del tema o no o mostrarle el material esto era otra cosa era llegar y encontrarse esa casa abandonada tan increíble era encontrarse con todo eso para qué importante para los que no lo conocemos al diluyo es saber la voz a quien iba dirigido la tarea de diluyo el trabajador el campesino el achero ese es el que le gustaría saber qué piensa de ese diluyo porque si no en realidad digamos los campesinos no lo conocen a diluyo porque lo que dice Alejandra es algo muy concreto el tipo se murió hace 20 años casi poco más digamos el campesino con el que diluyo trató ya no vive más o sea hubiese sido ideal o sea el campesino o quien sea con el que se cruzó en esas andanzas no, no es que diluyo es como decir a ver no necesariamente todos los originarios conocen a Osvaldo Bayer más ni siquiera saben su nombre ni siquiera han leído sus libros muy encabiejo digo estos tipos hacen un trabajo que lo traen para nosotros gente como nosotros o sea los que habitamos las ciudades los que vamos a las universidades o perdemos el tiempo leyendo libros en los cafés entonces pero es lo lógico que vos le preguntás a un guaraní y no sabe quién es Osvaldo Bayer o sea vos te va a pasar con tu proyecto vos cuando vayas a buscar gente referente ¿cuándo fue eso? en el 50 y cuánto? es del 59 bueno te vas a encontrar algunos que sobreviven algunos que son parientes que les contaron una historia muy parcializada otro que es historiador vas a tener que mezclar miles de cosas te va a hacer un laburo sobre la resistencia a Stroessner en los 50 imaginate que puede quedar de eso hay que hacer todo un laburo y podés tomarlo desde la instinta forma o que hable un historiador o que hable los nietos o hacer un viaje y buscar los lugares que se ya infinito formato está lindo Gustavo también no sé si hablaste ya de la bajada que le encontraste al título del trabajo ¿no? si si podés hablar un poco también de eso bueno el título tiene originalmente decía el hombre llevado por el viento una cosa muy fea digamos que se planteó para mandar el proyecto que después fue cambiando pasó a ser apuntes para una historia y terminó siendo apuntes para un fetrato porque también como esto que yo hacía en un principio nunca me propuse hacer una biografía después vos te olvidás así conscientemente lo que te propones y después vuelve a aparecer eso que en algún momento fue tu voluntad y un año dos años después como que emerge nuevamente como un problema decir bueno de acuerdo a como queda esta edición digamos no estamos dando una definición sellada de que este fue Dilulo ¿no? el tipo se peinaba así se ponía estos zapatos decía estas cosas sino que es un abordaje sobre él y lo descubrimos incluso desde una algo que yo decidí darle lugar que es sobre la experiencia de Luis estando detenido de los 70 ¿qué le pasaba a Dilulo con esa situación? y lo cuenta su propia hija la hija de Dilulo madre de Luisín ah bueno tu abuelo estaba así me parecía como que esa cosa muy privada muy íntima de la familia ¿no? la reacción que tuvo él ya como un hombre público frente a lo que le pasaba a su nieto me parecía que eso era importante en cuanto a hablar de un personaje que lo humaniza ¿no? decir bueno más allá de hacer el bronce que se yo el intelectual que fundó el museo histórico que hizo no sé cuántas cosas más decir bueno vamos a estos momentos más de entrecasa ¿no? estas cuestiones que lo habitaban como ser humano y ahí sale digamos también tiene que ver con todo el título ¿no? que vos vas buscando que decís bueno un fetrato puede quedar también apuntes para la historia igual es un poco el storyline que hablaba Miriam antes exacto línea que te sí aparte lo interesante es que me parece que esa parte de tu película valida que el nieto hable también porque habla desde un lugar de sí porque además el tipo le dijeron yo al obispo era un tipo que era católico y todo y el obispo yo no voy a recibir a un tipo que tiene un nieto preso ¿no? hay una parte que muestra en una sola frase en una sola anécdota el desprecio de una sociedad tan cerrada al miedo al caso que generó todo eso y la tristeza que habrá tenido el hombre este en sus últimos años con un solo mensaje que además valiera como dice ella que el nieto sea el que está contando eso sí y después la idea de esto de cruzarnos con los campesinos era en función del vicino o sea como vamos a salir y ahí vamos a ver qué pasaba porque no había pasado nada pero por lo menos tuvimos la suerte que sí pasó algo bueno nada tomamos uno de los libros de él digamos El bosque sin leyenda que es como un clásico escrito en el año 37 en 1937 donde él aborda el tema del fenómeno de la deforestación y las consecuencias sociales la inmigración el exo y todo lo demás el empobrecimiento de la región y bueno y esto son cosas que uno tiene que hacer ir buscando o sea que el inca te exija algunas cuestiones uno puede las puede tomar como un problema o las puede tomar como también puede tomar cualquier tipo de problema como una motivación o sea te obliga a pensar te obliga a definir decidir y a expresar cómo vas a hacer algo muchas veces uno agafa la cámara y sale bueno acá lo tienes que hacer antes de agafar la cámara y salir más allá que después hagas exactamente eso que propones en la carpeta o no un planteo de iluminación yo no hice imágenes para la carpeta entonces tomé todos materiales de un fotógrafo que había hecho un trabajo documental sobre los gacheros y Gustavo Tarchini que es un amigo bueno me pasó material él y bueno aproveché digamos me apoyé en su propuesta estética y en su experiencia ya de ese foto este reportaje que había hecho como para plantear cuál sería un punto de vista digamos en este proyecto sobre el fenómeno en este caso de la deforestación un tema que y Lulú lo tocó y que hoy lo volvemos a tocar Santiago por la soja antes eran por los durmientes para que ustedes viajen todos cómodos ahora por la ciudad en tren y ahora es la soja entonces más o menos ir buscando su punto de conexión yo le hice como miren que ella produjo algunas imágenes como que lo hice para otros proyectos de ficción por ejemplo que es un costo eso salir a fotografiar o salir a grabar cosas pero en ese sentido no es que yo lo hice para eso sino que como venía con investigaciones de hecho lo tenía como de otros materiales quiero decir que es posible que uno tenga que salir a producirlo para el proyecto y ahora que además con los con los multimedia ya incorporas hasta un video o sea ponía uno a leer lo que decía una vez discutíamos con un jurado de ficción loco me estás pidiendo una película para hacer una película más o menos ya viste tráeme esto tráeme lo otro tráeme audio bueno nada y este es Luisín está ahí la foto de Luisín al final ponete el tratamiento uno propone básicamente cómo vas a plantear lumínicamente la película cuál va a ser tu planteo de cámara si la cámara se mueve si es fija si hay testimonio si vas a trabajar más con exploración etcétera etcétera este y y luego viene lo que es la estructura este en la creativa lo de Juárez fue apareciendo porque desde las charlas con Luisín posteriores y es algo que yo desconocía que era que había tenido algún tipo de relación con Dilurro en algún momento y para nosotros Juárez es un gran personaje de nuestra historia ahora uso el término grande de una manera ambivalente por supuesto es fundamental que Carlos Juárez fue un dictador de Santiago siempre electo gobernó 50 años la provincia y fue un caudillo así que que nada que no se privó de ningún recurso para para cagarnos la vida el franco santiagueño el franco santiagueño si si Juárez fue una es una figura emblemática de la historia contemporánea santiagueña y encarna quizás el peor costado del peronismo más fraccionario que casi trante lo tenía él incluso hasta los últimos años sostenía ideas que lo acabo de decir y el testimonio es impactante porque el tipo reivindica a un torturador si estar convicto creo que está preso este hombre si si Musasar bueno en el origen de Juárez no se murió se murió hace tres años este bueno que en su origen digamos cuando el peronismo se está conformando como partido este Dilulo era un potencial candidato a gobernador digamos en la primera elección que el peronismo gana y Dilulo ya era un hombre reconocido digamos ya había fundado el museo histórico ya era una figura reconocida bueno y simpatizó con el primer peronismo y Juárez era una figura más incipiente que termina como copando la parada y termina siendo él el candidato surgió de acá porque Luisín digamos en su afán de tratar de actualizar este proyecto es decir queremos él o sea yo también le di mucha actualización mirada actual digamos por la misma inquietud de Luisín ¿no? es decir pero si vamos a plantear eso de Juárez hablemos de Musasar no sé si vamos a contar que mi abuelo este que Juárez le hace una interna y lo descarta mi abuelo digamos de la primera candidatura yo quiero contar de Musasar ¿no? que pasó con Juárez en 50 años porque si hubiese ganado Dilulo capaz que no había Musasar en la historia de Santereña hubiese sido otra de los 50 años que pasaron le digo bueno pero mirá que es una película no tenemos tiempo para hacer todo entonces buscamos la manera de sintetizar y dije bueno ahí tiene que entrar tu experiencia porque entonces era Dilulo, Juárez Musasar que viene por Juárez y este Musasar torturando a Luisín Garay o sea entonces como toda una historia si nos metemos en eso no al nivel de decir contemos la tortura pero no, no, si metamos Musasar era es o fue un torturador digamos que trabajó en Santiago en los 70 era un policía de la provincia y que Juárez antes del golpe de estado en el 73 ya a los Juárez lo manda a capacitarse acá con cuadros militares digamos en materia de seguimiento y de información y vigilancia si llegó a ese jefe de policía y cuando se da el golpe de estado él queda digamos sigue siendo policía arma un equipo de trabajo que era con quien articulaba digamos Busi en el norte era el ejército y las policías de provincia y él era digamos el agente articulador el responsable de el Loperrega de el Loperrega de el Loperrega no, no más que Loperrega era el mano de obra concreta digamos porque él salía y era el que administraba o coordinaba todos los secuestros y había por orden de Tucumán quienes iban a Tucumán eran generalmente los que iban de Santiago a Tucumán que era gente que iba a desaparecer o sea si eventualmente los mandaban a otra prisión o a otro lugar eran como que zafaban o sea hay una película en la muestra sobre las 3 A son la para policía el negro vayan a verla está muy muy bueno no, ayer me quedo pendiente preguntarte esto si acá hay una línea de denuncia clara cuando ponía a Muzasada y a y al gobernador al ex gobernador y no se contrapone un poco no hace un poco de ruido la figura de Ricardo Rojas ahí que es parte también de la de la de la de la de la de la o sea tenía un montón de intelectuales para poner de hecho los ponés en la figura de Ricardo Rojas está como muy exaltada me parece que hace un poquito de ruido ahí no, pero en el caso de la figura de Ricardo Rojas no está exaltada desde mi propia mirada digamos está planteada como alguien que para el grupo la brasa significó una especie de de patrón intelectual que seguían por ejemplo de hecho dentro del contexto de la brasa la figura de Canal Feijó era como la más progre más que era de Dilulo en ese sentido en el punto de vista ideológico nada más que eran Dilulo le interesaba más ir al campo y a Canal Feijó de pronto trabajar más en el estudio pero eso que vos lees está bueno digamos porque yo siento que nosotros no lo planteamos desde el punto de vista por lo menos pero todos los intelectuales de Santiago que obviamente cada uno hará la lectura de lo que estos tipos de testimonios de que lugar rescatan la figura o de Dilulo o de Ficardo y Rojas es decir esto que en su momento en la región antes que se viene a Buenos Aires era como de una influencia interesante o sea importante para el menor del campo intelectual y lo otro es parte del asunto o sea quiero decir lo otro tiene un afán de denuncia pero quiero decir un hombre atraviesa una historia atraviesa su vida y este vive con esto de hecho lo de Musasar tiene que ver más con lo que sí que con Dilulo evidentemente la violación que hay que es más intermediada es la figura de Juan en el medio como posibilitando una historia que se concretó un tipo que como gobernador democrático o elegieron democracia más bien no democrático avala la tortura pero eso que vos decís es interesante a mí no me jode que lo lean así me parece que es más si se conoce la figura de Ricardo de Goja mucho más está bien bueno la motivación nada esto me da un poco de vergüenza a veces quiero que le planteen en primera persona y más o menos hacerle saber a alguien que no conoces por qué vas a hacer lo que querés hacer no, no por supuesto sí, sí, sí por eso digo a veces uno pone cosas que después las lees y decís che, bueno lo tuve que hacer la motivación tiene que ser encarada en ese punto de vista sí, la motivación tiene que ser en primera persona porque justamente habla de un compromiso más claro y concreto desde el lugar donde vos vas a hacer la película y yo lo que planteo acá en la motivación incluso es ni siquiera menciono que para mí Dilullo era como mi intelectual favorito que se yo nada por el estilo sino planteo como que me interesaba de la obra de Dilullo y lo que se discutía también en el contexto de la brasa esta inquietud por el ser santereño incluso hay un estudio de una socióloga creo que según ella entiende que no es santereña que es otro lugar que entiende que ese proyecto de la brasa que quedó ahí limitado a su tiempo le parecía como una de las pocas iniciativas de pensar la nación argentina desde un lugar diferente al puerto así como más teóricamente asentadas más allá digamos de la regambre ideológica que puede haber tenido alguno de ellos y la comparaba con la generación del 60 del 1960 grupos de intelectuales que en algún momento conforman una idea una visión y que o la imponen o no o la desarrollan o no digamos el modelo de nación que tenemos nosotros que en el momento lo dice uno de ellos que viene más de Alberti Sarmiento esto de creo que se relacionan ya que estamos hablando de todo un poco esto de despoblar ciertas regiones de un tipo de habitante para problar con otro tipo de habitante digamos los inmigrantes no roba sangre de gaucho ni indio que se les sirve de la una para tierra por un lado y gobernar es poblar por el otro claro en el caso de la brasa ellos trataban de desarrollar un pensamiento donde ver un país digamos que no sea pensado desde Buenos Aires con sus errores sus aciertos pero visto de otra perspectiva este y en ese sentido uno de los principales impulsores de esta iniciativa es canal feijó y luego alguien que se suma que después eventualmente se va porque no acuerdan una serie de cosas y se va pero feijó es que incluso tenía un proyecto del el pronoa o algo así que donde se asienta teóricamente digamos en qué consistía esa propuesta de país es un poco en lo que se basa la motivación que también la motivación por lo menos uno entiende que el jurado lo que ve que a la mente es que vos vas a ser capaz de llevar adelante la película de alguna manera que subjetivamente uno se está como dice el medado de huelga está estoy poniendo así tengo una tendencia muy generalizada de la motivación para el fin tenés que ser capaz de demostrarme por qué vos sos invitado si no yo me gustaría es una cosita vas a descansar un chiquito una cosa con respecto al proyecto que los dos tuvimos que presentar y ganamos con distintas provincias era tan amplio el concepto de el camino de los héroes que me acuerdo que le dio la pregunta de Armida le digo pero delimitarme un poco más para saber no me sabía entonces yo le digo mira porque para mí un héroe puede ser de San Martín a Tosco ahí está una amplitud y a mí me parece que lo que es interesante que por lo menos por lo que lo escucho tanto a Gustavo como a otros compañeros que también ganaron que fue coincidente y eso creo que tiene que ver que el jurado específicamente de este concurso tenía lectura con respecto a lo histórico que cada uno se planteó eso qué modelo de país también y qué modelo de provincia del cual estábamos desarrollando los proyectos estábamos hablando y a mí me parece que eso es lo más rico que tiene cada uno de los proyectos nuestros que no estaban las bases digo en ningún momento se decía hay que hablar de otras lecturas que no sean más históricas porque también podríamos haber planteado quizás presentar proyectos que tenían que ver con la línea de relato histórico que se hizo siempre en los libros de textos oficiales y ninguno de los realizadores que ganamos la propuesta tuvimos que ver con eso sino que todo lo contrario con esta reflexión del país desde ahí creo que nuestro pequeño aporte como realizadores en toda la serie va a ser esa igual no le crean tanto a la modestia de Carlos porque ya acaba de decir que es la primera y única idea de pensar desde fuera del puerto y además está la de Santuccio que también fue una idea que surgió ahí bueno también por eso un proyecto de nación el movimiento indomericano el movimiento indomericano pero digo son fenómenos está bien son fenómenos políticos más allá que algunos sean como propiamente políticos porque lo plantean desde el campo político y después de la lucha armada que se yo revolucionario y otro es un campo intelectual digamos es interesante como intento de cambiar la centralidad de plantear la centralidad de otro lado porque Santuccio en definitiva terminó construyendo su última apuesta política fue en la zona también con los hacheros con los hacheros el hachero para mí tenía mucha eficacia mayor una consulta para vos a vos te cambió mucho el guión que presentaste al final me cambió sustancialmente en un aspecto por ejemplo en algo que surgió en el momento en que estábamos haciendo la película cuando empezamos a grabarla que aparte yo la grabé en diferentes etapas o sea tuve como cuatro salidas de rodaje de cuatro días cada una en el transcurso de un año y meses o sea cuando tenía la plata salía entonces en el medio salió por ejemplo apareció el centro cultural del bicentenario que fue toda una celebración para el bicentenario de Santiago y que hoy en día digamos representa un ámbito cultural donde se concentra la cultura y se fue incorporando digamos como una forma de decir che bueno es una especie de monumento digamos a la actual gestión y planteamos una reflexión sobre la aparición de ese nuevo espacio que bueno si la ve en la película para el espectador puede funcionar más o menos pero el santiñino seguramente lo va a entender y va a estar de acuerdo o en desacuerdo y acá es otra discusión que tiene que ver con modelos de país el tema es si la película funciona en ciertos contextos o sea nosotros por ejemplo tenemos un altísimo consumo de producciones de otro lugar o sea hablamos de los países periféricos o Latinoamérica de Estados Unidos por decirlo esa desproporción justamente es una es producto y causa digamos de un fenómeno político con el país pasa lo mismo digamos o sea uno está en el interior y va a haber más producciones producidas en el contexto portuario que cerca de allá y pasa algo con la televisión digital por ejemplo que no es el caso este la verdad que hemos estado bastante libres para hacer las cosas no teníamos un supervisor encima televisión digital está orientando qué tipo de proyecto va a privilegiar para financiar en las provincias ponen un tutor también y ponen un tutor pero además el tipo de proyecto por ejemplo si yo presentaba este dirulo con el 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 haciendo una indagación este y una mirada de expresión política capaz que no entraba en ese contexto pero si entra Juan Saavedra y su danza y con entrevistas a Moyo porque la abuela bueno no sé ese tipo de cosas estoy observando eso yo por lo menos digamos desde allá de ciertas producciones incluso abordajes a escritores es el esquema del MICA o sea es armar una industria y copiar está bien por un lado está el afán de armar una industria bueno que hay que ver si los elementos para tal cosa están y se van a alcanzar con estos con este fomento y estas capacitaciones y por otro lado este con qué vas a contener esa industria allá hay una discusión por ejemplo que planteamos en esto de decir qué queremos ser el mensajero o los conteneristas entonces decir porque si la idea es abrir una televisión federal etcétera no solamente con la posibilidad de producirla sino también con qué contenidos sostenerla entonces o ser el mensajero de lo que le interesa el porteño verde del interior o sea qué querés contar o che contame la historia de Peteco o sea porque vos sos santiagueños por poner un caso y creo que eso es un eje para pensarlo o sea a mí ser el mensajero de pronto no me interesa o sea quiero participar de la arquitectura de esos contenidos además todo es todo un entramado político o sea por ejemplo estando yo en un jurado y yo en la motivación veo que está un punto de vista que justamente cuestiona toda esta cuestión de modelo porteño y copia en el interior y que se pone en el lugar del simulacro de esa misma cosa y dice yo quiero afirmar mi santiagueneidad yo soy el único que lo va a bancar o sea a los otros cuatro jurados no les importa una mierda eso o sea es una discusión política esa no es una discusión de estética ni un carajo es una discusión de qué proyecto político cultural queremos ¿se entiende? entonces en algunos lugares hay alguna voz que puede y si yo estoy un buen día eso te los convenio a un par de los compañeros pero en otros lados van al muere tienen que analizar muy bien políticamente donde se están metiendo esto lo dirigía al gordo hormiga que en un punto si bien tiene sus vaivenes que yo más o menos tiene desde donde plantear algunas cosas eso ustedes tienen que estar siempre atentos y no ser en ese sentido sectarios o simplistas todo lo que no soy yo es una mierda o es burgué o es contra el revolucionario no es tan exactamente así pero hay que hacer un análisis bastante fino de quiénes son los que están decidiendo y cuáles son las voces de amigas que tenemos ahí adentro que pueden valorar alguna cuestión como esta o no si y una cosa que yo como estrategia siempre lo planteé justamente contemplando qué lectura se puede hacer la propuesta era que a la figura de Garay siempre la dejo para el último párrafo en el tratamiento en la sinopsis en la motivación queda ahí y es el presentador de la película o sea es la imagen del tipo que cuenta el filata el que pero fíjate que si vos pensás ya claramente en un presentador generalmente si lo tenés claro lo ponés al principio bueno Luis Garay no va a presentar la historia de su abuelo yo lo invertí digamos al orden de la presentación y luego la estructura negativa que esto como les decía tiene más forma de guión donde lo planteo bueno ella había planteado recién los bloques yo lo planteo como por secuencias que bueno de esto sí quedó mucho y otras cosas salieron por ejemplo la idea de trabajar en el viejo museo histórico con Luisín Garay como trabajando ahí porque él es un empleado del museo histórico así como indagando archivos era una idea de armar una puesta en una especie de oficina donde el tipo va buscando papeles y de ahí se dispara siguiendo una pista bueno no la pudimos hacer porque el museo selló porque se lo trasladó digamos al nuevo centro cultural entonces ese espacio físico quedó sellado para el público y no tuvimos acceso y ese mismo cierre figuró en la película o sea ese acontecimiento se incorpora que es posterior a la escritura supongo se incorpora al proyecto ¿no? son las cosas de la realidad que cambian lo decía Santiago Álvarez siempre tiene que estar prendida la cámara porque lo que pasa hoy mañana no pasa bueno nada hay cuestiones que han quedado en el guión otras han desaparecido pero me parece que lo lo natural digamos yo por lo menos me entrego a que también yo pienso en tres etapas son tres procesos un proceso general que tiene tres tres procesos muy particulares con sus propias circunstancias que es la preproducción guionado investigación el armado del guión el jodaje y después la postproducción en el marco de la edición es decir cada momento de estos son como tres instancias que tienen su propia su propio desarrollo ¿no? entonces pero al mismo tiempo que son interdependientes unos de otros pero tienen su propia vitalidad y su propia organicidad ¿no? por eso que el guión no quedó exactamente como yo lo había planteado yo me refería a esto porque yo digo que con el tiempo con la experiencia quizás lo más difícil es escribir un guión documental para presentar porque vos no tenés no es como una ficción que vos sabés que específicamente va a ocurrir eso probablemente lo que estés escribiendo lo tengas que reformular después en el momento de grabar pero si es increíble cuando uno hace realmente una investigación profunda antes o un trabajo de producción previa interesante que probablemente todo no sé si todo pero hay una línea hay una línea que uno sigue manteniendo este al final digamos en la película ¿no? al final de la película como ese guión te ayuda a estructurarte en el rodaje pero a su vez se parece mucho a lo que vos te imaginaste exceptuando a estas cosas que te pasan ¿no? pero se parece muchísimo si vos haces un trabajo de preproducción importante es una estructura es una estructura pero al mismo tiempo tenés que aprender a escribirla con imágenes y con el suficiente relato como para que el otro lea una historia con imágenes y con imaginación de lo que puede llegar a pasar digamos pero cuando cuando vos no tenés la posibilidad por ejemplo de hacer entrevistas previas sino que vas con la cámara ¿cómo anticipás en el guión del proyecto esa entrevista que no sabés qué es lo que te van a decir? y la investigación yo te doy por ejemplo dos ejemplos yo no sabía por ejemplo cómo me iba a responder Bayer y en el guión no dice Bayer dice historiador tal lo que yo sabía que iba a ir a buscar en él es que me dijera lo que había sido la campaña del desierto entonces yo resumí en un supuesto diálogo lo que yo creí que él me iba a interpretar o a decir ¿se entiende? eso es lo que dice en el caso de los excombatientes de Malvinas yo por ejemplo no sabía que Daniel me iba a contar de su tortura pero sabía que iba a intentar buscar a alguien que sí haya sufrido una tortura en Malvinas entonces relaté desde ahí el guión a veces esa misma búsqueda de la sorpresa la ponés en el guión y ponés un determinado dispositivo donde vos estás seguro que lo que va a pasar te va a sorprender o sea llevar un tipo que estuvo en la ESMA testimonial en la ESMA y entonces vos capaz que ahí no ponés porque pensás que va a haber algo muy emotivo que va a estar presente y que vos lo querés aprender entonces capaz que describís eso por eso es muy plástico y tiene mucho que ver con cada uno de los proyectos nosotros decíamos el guión es una construcción a posteriori en realidad se concreta en el montaje pero depende también del proyecto hay proyectos y estos que son como dijo Alejandra tipos que estuvieron hace 100 años donde hay algunos restos donde hay tipos que han investigado donde hay formas distintas de traer eso al presente donde el tipo hizo determinada práctica y alguno quiera reproducir infinitas posibilidades donde lo que tiene que estar expresado en el guión es cuando tenés muy claro todo lo que va a pasar y podés fantasear casi exactamente porque ella leyó los libros lo que le podés decir vaya y doy este podés tener esa prevención y en otros casos yo voy a tratar de encontrarme con esto porque tengo la duda desde mi prejuicio de qué es lo que me van a contestar y eso va a funcionar en el relato pero esto tiene que estar explicado sí, yo lo que creo que más allá de que uno se ve obligado a trabajar para generar una carpeta y presentar al Inca bueno no es que inventa eso necesariamente porque en esa misma obligación que siente termina planteando lo que lee lo que mira lo que siente o sea no se puede mentir a sí mismo uno que escribe un proyecto entonces digamos esa presión funciona digamos desde su lugar en términos positivos es cierto lo que voy a decir lo que pasa nosotros tenemos la concepción del documental como que bueno salimos lo hacemos y más allá que no escribas una carpeta no escriban yo creo que un documental se está haciendo desde antes de salir a grabar o sea ya el hecho de que yo salgo y prendo la cámara y registro lo que está pasando ya eso es una ya lo pensé ya lo tengo incorporado esa es mi motivación mi idea digamos ya hay algo que preexiste al hecho de la grabación y el registro compulsivo o sea y lo que pasa acá que uno tiene que tomar conciencia de esa motivación que tiene internamente y plasmarla en una carpeta antes que salir a tirar tomas puede ser la inversa también esto de Juárez por ejemplo cuando se plantea se plantea y va avanzando va avanzando va avanzando que yo nunca está porque viene después la discusión con Luisín me llevó a mí a descubrir o acordarme en principio y después tenía que buscar en un cassette que yo había grabado en el año 95 un VHS que por suerte no los tiré los tengo ahí y ahí está la conferencia de prensa de Juárez defendiendo a Musacer como torturador y lo dice explícitamente cuenta cómo lo mandó claro él cuenta que yo lo mandé a formarse y viene con el mejor alumno y no sé qué cosa era tan buen alumno que después los militares se lo quedaron necesito saber lo que pasa en toda la provincia claro entonces y ahí tenés un archivo que estaba en mi casa hace 15 años que aparte lo dice en la televisión o sea me digo que sí bueno con un agravante que probablemente él piensa estos tipos hasta acá dan políticamente no yo ya le estoy metiendo un tipo del PRT y capaz que él lo quiere mandar al frente en el proyecto porque puede haber alguno que lo lea que no le guste una cosa tal vez tan explícita pero de alguna manera si uno lo lee dice lo va a contar la mirada de Tulio de un nieto que estuvo en cana del PRT y ahora pelea por el castigo y es lógico que aparezcan esas cosas y capaz que él decide teniéndolo antes puede decidir guardarlo o no mencionarlo o no ponerlo en un lugar central que después teniendo en cuenta el tamaño del testimonio que sí diferente el testimonio de lo de ella donde bueno si vos no aceptás que ahí hay una negación de la identidad y que la Dina Calla fue un desastre y no nunca va a avanzar eso de ninguna manera el otro como que puede en el marco de la cultura y yo tratar entre comillas despolitizar una cosa que después va a parecer más politizada por eso digo todo este tipo de cosas también tienen cuestiones de estrategia de presentación no es que uno se mienta a sí mismo pero es lo que yo digo muestra o esconde muestra o esconde en el resultado final pero también en esto que como dice Carlos es un relato también o sea uno está relatando lo que va a hacer en un papel y no necesariamente hay que mostrar todas las cartas a veces sirve y a veces no hay que tener claro donde uno la está presentando o ver cuando son fundaciones cuál es el objetivo de la fundación como dijo Miran etcétera bueno y lo que sí agregué que no era un requisito digamos del pedido del Inca es esta síntesis biográfica de cada personaje el de Dilulo o sea agregando información sobre él que no la puse en ninguna parte del proyecto ni en la sinopsis ni en el ni en el tratamiento ni en el guión que puede definir un jurado que capaz dice bueno yo no sé si este tipo sirve o no sé no me importa lo que opina Carlos o me importa hasta ahí voy a ver quién es y ve eso y capaz que ahí lo convencés y si no capaz que ni lo leyó porque ya lo convenciste ahí se entiende está bueno esto cuando uno trabaja con personajes y este es este y hacer algo más extenso pero fuera del proyecto no dentro porque si no es un plomo acá aparece Massa por ejemplo y desegoyó un poco más esa relación que tuvo Dilulo con Massa con Salvador Massa yo creo que si alguien abordaría la historia de Dilulo sin conocer a Luisín o sea alguien que va y voy a hacer un documental para encuentro sobre la figura de este personaje santeño entraría por Massa che mirá estudió con Massa que importante yo estudié en el ENER que importante que soy entonces voy a decir son costados o sea la mirada me parece importante que Dilulo sea sido discípulo de Massa o me parece importante que Dilulo sea tenido un niño como Garay digamos son dos puntos de vista distintos cuál es la valoración del personaje entonces la figura de Massa su el documental casi ni quiera digamos son dos minutos de archivo que dice Dilulo vino a estudiar no se dio y después se volvió a Santiago y ya seguimos entonces creo que tiene que ver con eso o sea con la perspectiva y lo mismo la mención de Usá y ahí amplío un poco más como para saber digamos o para que lo conozcan mejor de cuál es la la fuente o la influencia que Dilulo recibió en su formación y por qué termina haciendo lo que hace como médico ¿no? si de última él estudió para ser médico este bueno y amplía varias cosas más escribió para diferentes diarios del país es dato ¿no? así che publicó en Clarín artículos publicó en la Gaceta de Tucumán ¿no? esa data que de pronto al jurado dice che bueno este tipo si realmente era importante ¿no? si lo llamaba Clarín dirá que se yo ¿no? uno puede pero nada son valoraciones que obviamente que depende de cada uno que yo no las puse como prioritarias ni mucho menos es más ni siquiera son tratadas en el documental ¿sí? esos hechos esos elementos están ampliados acá como para que el jurado tenga una idea más cabal del personaje y de que ahora hay lo mismo ¿no? del vicín amplía un poco más su informe sobre su vida su... está claro también que conoce muy profundamente los personajes cosas que tal vez no estén exactamente claro para mí un personaje es un tipo que al que leí ¿no? leí algunas de sus obras y por otro lado el otro es un personaje con el que yo trato cotidianamente bueno o casi cotidianamente yo no vivo en Santiago vivo en Tucumán por lo tanto le hago una injusticia que me hayan dado este premio ¿no? sos un santiageno que triunfa en el exterior bueno eso por un lado y después está el tema yo les quería mostrar este la carpeta fue esa no tuvo más este diseño ni desarrollo que eso después algunos términos de por ejemplo para poder participar del concurso me tuve que registrar digamos como creo que es algo que le puede llegar a ustedes concretamente y está ahí Alejandro Aguso que puede ampliar sobre esto yo me tuve como presentante o sea yo además de dirigir el proyecto soy el presentante podría no haberlo sido ¿no? el presentante ante el INCA puede ser de alguna figura que no cumpla que el productor o sea que no cumpla el juegue del director o sea no es una obligación salvo que sean que si ustedes se inscriban en el INCA como realizadores integrales ¿no? que exista figura yo me inscribí como productor o sea me tenía que inscribir tenía que cumplir los requisitos así que me inscribo como productor como para poder ser responsable civil digamos de un proyecto que financie al Estado ¿si? entonces llenás este formulario ¿vos te inscribiste así? ¿Esa es posterior a la aprobación? no, no eso es para presentar antes lo tengo que hacer antes claro yo mandé la carpeta y tenía que mandar ya te dan un número sos el productor número 4000 listo tenés que estar inscripto como productor y distribuidor es un trámite una pelea una pelea de DOCA fue que existiera la categoría de realizador integral exactamente que eso es una conquista porque porque si no para ser productor en una época te exigían tener una película estrenada en 35 era imposible si no tenías guita figurar no por eso fue una conquista de DOCA que exista la categoría de realizador integral claro pero esto es el tema si si me pasa eso pero está bien pero a mi no me obligaron a no sé si te exigieron que se distribuyerá también yo me inscribí como productor si pero después cuando tenés que difundir la película digamos cuando salga ahí tenés que estar inscripto como igual es la misma que es un trámite más en la otra ventanilla es exactamente la misma planilla claro no pero te digo para un curso que se prendía y fue el primero y fue recontra interesante la primera experiencia que venía haciendo el Inca de lo federal es bastante restrictivo que volvería hasta la representante que ya tienen que tener todas las casas si e inclusive fue la gente de por si rechace por alguno de los temas y para el más atributo claro bueno en eso lo ganado por eso por eso hablamos que lo de la 1023 que es la ex 632 que una de las cosas que se ganó gracias a DOCA y a otras asociaciones que también fueron parte lo que lo que se ganó fue entre otras cosas eso que vos presentar proyectos y después el proyecto gana ahí te inscribís en este caso no bueno era uno de los requerimientos creo que también eso fue una de las causas por las cuales se tuvo que volver a reabrir el concurso porque no se presentaba gente de todas las provincias y creo que uno de los temas también fue esto no solo la falta de temas no, no, no se corrigió eso se corrigió que se reabrió el primer requisito era que era un 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 proyecto por provincia y tenía que ser sobre el realizador de esa provincia por ejemplo él tendría que haber sido de Tucumán y yo tendría que haber sido de Buenos Aires el segundo requerimiento la segunda amplitud fue bueno que cualquiera se puede inscribir desde cualquier provincia y ahí es donde se amplió y donde se presentaron más proyectos pero más allá de las cuestiones técnicas también esto pudo haber sido un motivo por el cual ¿cuánta gente está inscripto realmente como productor? vos ibas a decir algo ¿no? quería preguntarte si te pidieran esto para la presentación del proyecto imagino que te pidieran entonces también el registro del guión en la web intelectual eso siempre siempre no, no pero pero la confesión que hiciste es correcta digamos yo me inscribí después cuando me dieron el premio digamos me dijeron te tenés que inscribir es verdad ahí sí está pero la propiedad intelectual sí la tenés que presentar junto con el con el proyecto que en mi caso pasó esto en las provincias no hay oficinas no en todas en Santiago hay una oficina entre comillas es un señor que casualmente es amigo mío pero te cobra caro o sea caro era como que por poner una cifra cualquiera me cobraba 100 pesos y acá en Buenos Aires te salía 10 en ahí en mesa de entrada qué sé yo y lo hacías en un día y en cambio yo allá tenía que esperar una semana o aún más que vaya y venga entonces yo le pedí a una amiga acá que lo que quita su nombre y al mismo tiempo me hizo una sesión de derechos entonces figura digamos el guión a nombre de otra persona sí pero la sesión de derechos te tenés que hacer adentro de un escribano que también te cobra porque a nosotros nos pasamos con Chubut pon el banco que te certifica la firma que es gratuito nosotros con Chubut hicimos no no es gratis en algún banco nosotros con Chubut hicimos lo mismo yo escribí el guión y justamente como vamos a codirigir con Guillermo yo le pasé la sesión de derechos a él después como Guillermo no estaba inscripto como productor y distribuidor y yo sí nos hicieron cambiar a mi nombre el proyecto primero lo ganó a nombre de él y después quedó inscripto a nombre mío menos mal que habíamos llevado un acuerdo de que codirigíamos los dos pero hay grupos donde se han separado y donde no se ha construido el proyecto porque el guionista dice no yo sí no si yo no soy el director del proyecto no y así sucesivamente así que yo les diría tengan en ese sentido chicos esa es una precaución para tener que queden claro que el que inscribe el proyecto miren que después la plata se lo da a quien escribe ese proyecto y a su vez va a tener la responsabilidad delante del INCA y va a tener que estar inscripto entre otras cosas si lo que no entiendo de eso pero a veces que es el interés de la PIP como lo que utiliza claro la invención está donde figura que era lo que explicaba del esto más allá de un registro en particular es inicia una actividad económica si no no tiene ningún sentido sería una oficina que estaría juntando gente que se utiliza porque es entrar en la actividad comercial entonces ahí ese comentario corresponde a un tipo de actividad económica que se lleva dentro de esto lo audiovisual exacto acá ves te piden el quid puedo agregar cualquiera la gente es más barata pero vos podés ser responsable en cripto pagar IVA aquello algo puedo comentar algo respecto a eso yo acabo de ganar el desarrollo y me tuve que escribir en el FIP yo ya figuro en el FIP porque tengo una tiendita en las Brutas y me exigen que abra una categoría subalterna digamos que es mínimo el aporte a los que viven en Buenos Aires les conviene tener el domicilio en capital yo no tengo provincia no tengo compañera en Merazategui pero lo voy a poner en capital porque no se paga renta si uno vive en el coturbano tiene que pagar en la provincia también se paga gente se paga a mí me dijeron ingresos brutos ingresos brutos y es más cuando te depositan la plata en tu cuenta el Inca ingresos brutos te retiene y no te lo devuelven nunca más en la vida hay una confusión con eso ¿sabes por qué? porque en algún momento en Doca corrió la bola por Patricio Escobar y su compañero que es periodista que fue en un día que agarró distraído y ahí corrió la bola a no sé quién de ingresos brutos un piado cualquiera y él lo que le dijo es que esta actividad él tenía una película que le regalaba porque a él se la tomaba en los colegios y qué sé yo entonces el tipo le dice ah vos no sos con actividad con señas de lucro bueno está entonces no tenés que pagar pero no es así porque nosotros esfuercemos una actividad que puede no darte ni un peso y vos saldrá a pérdida incluso ¿entendés? vos podés recibir el premio de liga y hacer una película más cara que lo que elija te da y tú se trata de perder tu casa y perder tu plata eso no significa que la actividad desde el punto de vista jurídico desde el punto de vista legal no sea una actividad que está dentro de las cuestiones que tiene lucro exacto en ese sentido un detalle en la provincia la categoría producción de documentales dentro de esta equidad ¿sabés por qué? porque estás llenando ese formulario que dice claramente todas esas actividades tienen que tener lucro entonces lo de afil y lo de rentas están absolutamente casados yo pensé que en este domando hay como 20 categorías por las cuales no pagarías entre las cuales entró Patricio de casualidad pero hasta que lo descubran que la próxima vez que haga alguna cosa que tenga que dar le van a decir ¿cómo no pagar la renta? y ninguna de esas es la producción de documentales bajo esta equidad ¿sabés cómo sería? de verdad si yo me dedico a hacer documentales con dinero personal y tendré que demostrar que lo hago por ejemplo con el dinero en el suelo o una herencia yo me dedico a la labor no tiene nada que ver el Estado no tiene nada que ver no hay nada que diga que es lucrativa que además existen un montón de esas actividades un montón de actividades yo subí al séptimo al séptimo piso a escribirme me dio otro formulario y me preguntó si no tenía domicilio sin capital ni provincia y le dije que tenía domicilio en capital pero vivía en provincia y le dije no te conviene cambiarlo porque acá no pagas nada un arreglo que hay con la ciudad eso es lo que me dijo ¿qué edad le dijiste y desarrollado? documentales integrales eso es lo que me dijeron el viernes a mí yo fui a ver si cobro la ley es lo mismo que te digo lo de Patricio porque después ¿qué pasa? cuando te depositan el dinero automáticamente te vas a hacer desempleado a todas las que reciben el subsidio te lo descuento te entra la plata y te bajan los rentos porque es una actividad y vos vos te pagas lo hiciste no sé es esto el formulario de oferta yo no sé nada entonces ahí no sé nada no, no este es el formulario del INCA este es el registro del INCA se llama registro de empresas no de personas por ejemplo más allá que uno pueda ser como ejerciador integral por eso acá te piden o sea vos ya tenés que tener el quit o sea tenés que tener la inscripción en AFIP para poder para poder registrarte en el INCA como productor o como lo que sea exhibidor o lo que sea vos tenés que tener ya una inscripción en AFIP sí sí no, mirá es así vos cuando te inscribís hay dos categorías en monotributo uno es productor y otro es distribuidor de cintas de video una cosa así que son las dos categorías creo que 110 y no sé qué otro número más que te exige sí o sí el INCA para poder inscribirte pero esas son las categorías que vos tenés en AFIP sí después vos vas a hacer un trámite que es de productora dentro del INCA que es el que está hablando él que es una planilla que llenas y en el cual vas a llevar tu inscripción tu inscripción sí eso de productor te lo piden cuando vos ganás este tipo de concursos a su vez después cuando vos exhibís tus películas en cine tenés que estar inscrito como distribuidor de películas o exhibidor para poder una vez por ejemplo cuando salen en los espacios incas digamos hay un porcentaje que vuelve al realizador que ese porcentaje por la película vuelva a vos que es mínimo pero es como un circuito que te piden sí o sí no, no por eso y con respecto a la AFIP yo hice todo este trámite y el tema es vos te podés bajar y hasta pero por dentro de 6 meses no te podés volver a subir a la misma categoría ahora son 3 años ahora son 3 años porque todo el mundo te hizo hacer esa gracia y ahora son tontos claro ahora vos te incluís eso voy yo hago una película por año tú le pagás un año como pagás un año como en la película y en tu vida después de la película no por ejemplo en Capital son como 200 y pico es para promover el arte para que hagas varias películas en provincia son 75 80 al mínimo pero tenés más ingresos brutos que es otro porcentaje más así que son calcularle unos 300 pesos por mes que terminás mínimo en Tucumán que son 36 al año ahora mínimo no, no vos te no, pero te lo dan en 4 cuotas o en 3 cuotas igual es declaración curada si, lo que pasa es que no te lo dan en un año después no tenés que presentar la facturación te podés pasar igual no es que presentamos facturación ese es otro tema claro eso es lo que si pagás el monotributo no te joden podés facturar a mí se me metió un par de cosas pero para el práctico las categorías para cierro las categorías en función de cuánto podés facturar anualmente cuánto facturación anualmente exacto claro eso es lo que no entiendo ¿qué es lo que vos facturás vos facturás lo que vos factures de tu trabajo no la facturación vos sos un administrador como productor ejecutivo sos un administrador de la plata que te pone el Inca lo que te pide el Inca es que vos estés inscripto para vos estés dentro de un marco legal hacia eso es eso yo pensé que no no es que no facturás los doscientas rujos por Inca o no o facturás tu parte y después de lo que te facturás a vos no te vas es más y si vos sos parte de la película y tenés que facturarte no podés facturar eso se hace de otra forma que es por la vez de una carta aporte porque vos no te podés facturar a vos mismo si es complejo pero después que uno lo entiende sería un importe parecido a un trabajador autónomo que hasta volvía a dos no sé cuánto vamos no sé tanto un profesor de inglés de guitarra hay otra cosa los que estamos sin virtud pero además son trabajadores tenemos relación dependencia para pagar menos para pagar menos para la vida de un aportado por si para pagar menos si es sobre la sociedad tampoco pagás exacto exacto si 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 concretamente yo para el caso de esta película que hablamos del dos mil dos mil diez tres años nada pagaba treinta y cinco pesos y ahora tenés un año que haga desde por vida lo que no tienen que hacer es dejar de pagar lo que no tienen que dejar de hacer es si dejas de pagar no darte la baja si igual te ponen si pero hasta diez meses cuando vos pasas diez meses sin pagar te topean ellos y de dónde van entonces está bien vos estás con una deuda controlada a los diez meses pero se encuentran todo el tiempo en el sistema que está agendado para cualquier tipo de asuración que vos tenés que hacer está sin la niña pongan las propiedades como bien de familia era mejor por las dudas bueno chicos hace tarde vamos a continuar me pregunta ¿se puede presupuestar esto en aceite de los dos por ejemplo en donde se entrega de la carpeta al seguro no 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 porque es condición no no es porque sea condición hay que pensar por qué digo yo sé que he jodido pero nosotros pero no me explica la cuestión teórica que la que pasa nadie cuando se piensa esto tiene lamentablemente para todos nosotros una base de acuerdo al sistema en el que vivimos el capitalismo y donde todo está regulado por grandes medianas y pequeñas empresas a partir de que vos centrás en esto sos una pequeña empresa y te requís por las leyes comerciales igual que si tenés un trabajo tenés la herramienta pero si ellos manejan el concepto de la realización integral eso es una cosa que nosotros bastante peleamos y logramos pero la parte impositiva la logramos porque no se planteó en ese momento esa discusión en algún momento estuvo en boca que la realización integral fuera similar al fondo nacional de las artes pero eso no se consigue ¿sabes por qué? te contestaron lo siguiente no señores ustedes van a entrar en una actividad y en un organismo que todo el mundo que recibe dinero es porque tiene una pequeña empresa nosotros eso desde el punto de vista jurídico que no pudimos trabajar y que si van por fuera del SICA pero vos podés hacer un documental integral perfectamente sin contratar lo que yo decía el otro día que son flexibilizaciones que se han dado en función del vacío legal era un vacío legal existente o sea muchos de nosotros creamos películas en el 99 o 2000 y no existía desde el punto de vista legal la posibilidad de crear películas que no fueran entre el mismo en línea que no lo hicimos con restricciones del sistema hasta que un día todo eso se transforma en masivo y las autoridades le tienen que encontrar la forma porque si no lo legalizan ¿cómo ponés el impuesto a la ganancia un cheque que te dieron de 200 mil pesos? bueno pero si un docente está pagando el impuesto a la ganancia ¿qué hay otro? el INCAS te da un cheque de 200 mil pesos te da un cheque de 200 mil pesos te van dando cuotas te dan 4 o 5 cuotas de 30 mil pesos si más o menos y vos tenés que ante el banco aclarar que esto fue digamos para que vean que no es un lavado de dinero ni que está ganado te aclarás que esto fue ganado pero el impuesto a la ganancia vos tenés que declarar lo que vos cobras todo lo que te da el INCAS no es algo que vos cobras sino que vos vas a administrar para hacer una policía claro que vos fartúes en lo que vos declarás ah está bien pero no toda la plata que te entra no como el suelo como el suelo exacto el suelo claro hay un suelo claro y esto es interesante para que también tengan en cuenta lo siguiente si este hablamos bastante digamos de toda la parte creativa de lo ideológico de todo lo que tenga que ver con la naturaleza digamos de la película como gelato ¿no? como discurso yo quedé pensando mucho respecto a que si el siguiente proyecto lo hago con el INCAS digamos si voy a ser presentante o no ¿no? porque sos un productor y eso de la administración de los fondos más tener que pensar y discutir y desarrollar un proyecto como creador es como engolgoso ¿no? o sea no sé yo lo experimenté de esa manera es un aprendizaje que lo estoy asimilando desde ese lugar ahora o hacer cosas más chiquitas digamos este ha sido como un aprendimiento medio complejo porque nos movíamos mucho viajando por la provincia y como les dije anteriormente como la plata venía en cuenta gotas lo cual era absurdo era un montón pequeño 120 mil pesos dividido en 5 cuotas lo cual ya despotencia también ese capital digamos o sea no tenés nunca 120 mil pesos reales digamos porque además se devalúa la plata además se devalúa ¿y vos podés ir cobrando y hacer el trabajo el rodaje por ejemplo en el último mes cuando tengas toda la guita? es que no podés tener todo es que no es acumulativo vos tenés que hacer rendiciones en función de lo que vas cobrando por ejemplo la primera cuota es preproducción es un porcentaje del 10% del 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 es preproducción vos haces un informe de preproducción haces un informe de inicio de jodaje ¿no? y ahí te pagan la segunda cuota que sería para el jodaje este una vez que hiciste la primera etapa del jodaje vos lo que tenés que hacer es una ejercicio con todas las facturas de gastos más un video en crudo de media hora de material que vos filmaste como para demostrar que estás trabajando y ahí viene la segunda la segunda cuota o sea todo está planteado en términos como de un disciplinamiento muy ideal ahora en los hechos yo salía a filmar sin plata del inca claro porque si no como haces lo que haces si es por ejemplo que tú no necesitas hacer que tal vez no te va a alcanzar no no la plata del inca no nos alcanzaba y encima lo hicimos y en un momento salía a jodar aún cuando pasó algo que no que no favorecía que salgamos a jodar en ese momento pero yo tenía en ese momento la chance concreta de viajar porque cultura de la provincia de Santiago nosotros nos apoyó bastante con este proyecto nos ponía camioneta y hospedaje y comida entonces yo digo que necesito nada el equipo técnico fiado y salimos y volvimos pero siempre un efectivo como ves que era el mío cuando saben que tiene apoyo del inca los amigos y la gente que no nos rodea le puede derivar un poco los pagos pero igual hay que estar atentos romper las pelotas rendir todo en orden y llamar llamar porque si por ello te lo pagan a los premios siempre nunca tienen plata siempre es un problema bueno y lo otro que hay que presentar el presupuesto que digamos en el proyecto más allá del guión y todo lo demás presentar un presupuesto atento a esto porque el inca lo que les otorga como subsidio es el 70% del valor del proyecto no es la totalidad obviamente que todos terminamos laburando con esa guita no es que se presenten el 70% de lo que hacemos bueno pero además vos tienes que presentar al inca un aval un aval económico y esto es toda una cuestión que ahora está un poco más flexible el asunto se han generado otras discusiones incluso hablo desde el interior concretamente yo trabajo en escuelas de cine de la universidad nacional yo le pedí un aval económico a mi director de escuela o sea a mi superior digamos a mi jefe y como no lo entendía porque él pensaba que lo estaba pidiendo guita no es un aval económico vos firmás un papel donde decís la escuela a su espalda el proyecto del señor tanto con cámara edición que se yo que eso es eso es plata el tipo me desconfió mucho nunca le pude hacer entender y finalmente nunca me dio un aval económico ¿no? un aval económico es alguien que muestra voluntad de su espalda económico a tu proyecto pero no es un contrato que el tipo tiene que cumplir si vos eventualmente ganás el premio el tipo dice bueno ok o sea sirvió pero no es que está obligado a poner a tu servicio todo aquello que escribieron un papel ¿sí? está bien pero yo no digo que no pero no es está bien pero no es un no no pero no es un contrato porque por ejemplo yo recibe aval económico de cultura de la provincia y de una productora privada de Buenos Aires que el producto como entiende de esto lo avaló sin mayor trámite y el aporte que él hacía en materia de equipamiento y prestación de servicios por equipamiento era algo así como de 40 mil pesos no me acuerdo bien además son cartas de intención son cartas de intención entonces lo hizo sin ningún problema porque conoce que yo no si yo de ganar el proyecto cosa que pasó yo no tenía ningún amparo legal para ir a llamarle nada al tipo decirle che loco vos me has dicho pero eso está en las bases que son distintas porque hay que ubicarse esto esta boca que están contando porque son las experiencias de cómo diseñaron en ese momento los funcionarios de Vista Carlos después más o menos las políticas fueron avanzando también las quejas a la gente no solo en el sector documental de lo que ya estaba instalado que era la 632 o sea una década y demás sino todo lo otro que fue surgiendo porque prácticamente parece que ahora no está existiendo ninguno de los concursos de televisión digital y esto y lo otro eso yo no sé qué parro lo decían en el convenio de ustedes yo no tengo en ese sentido nosotros lo que conseguimos fue Secretaría de Cultura el Ministerio ¿qué te dicen las bases que tienen que presentar eso? ¿lo dice? no me acuerdo bueno la tengo por acá pero decía esto pero vos es un aval es un aval que 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 es un aval claro que son cartas de intención donde vas a decir que vas a donar tu subvenido que este va a decir que te va a dar equipos este otro te dice eso no vale por nada es una carta exactamente ah pero como la carta se compromete a apostar o el equipo o el trabajo la carta de intención no es un garante probablemente dicho porque legalmente esa persona o productora o institución no se compromete yo te digo lo que nosotros conseguimos no yo conseguí cosas postas este digamos cultura el director de cultura primero me dio un apoyo un apoyo cultural declaró de interés cultural el proyecto si con lo cual bueno te acompaña institucionalmente para presentar a la Inca y dices che mira la gente de Santiago lo banca este tipo yo no conseguí eso de la universidad pero porque yo le demandé otra cosa de la universidad y este como el director nunca lo entendió entonces como que se quedó en la duda y no quería meter la pata dije todo bien pero además de la de la no no eso es el 30% que también tenemos que presentar claro no y eso es eso es bueno a lo mejor yo lo dije acá no no era eso puede explicar comprobar el 30% no tiene que ver con aval ni con garantía claro perdón yo puedo aclarar algo que participé en los dos concursos uno de 1023 y esta en las dos las que yo hice fue a nivel económico ese aval decir que mi aporte como directora y el aporte inclusive hizo un acuerdo en el caso específico con Guillermo que él también aportaba un porcentaje por guión por dirección y ahí nosotros estamos dando el aval económico a su vez tenemos apoyos que no son avales económicos que son apoyos de intención del ministerio de cultura que después realmente también nos dieron alojamiento y todo esto pero eso fue lo que lo que pedían las bases no era un aval económico no hay que rendirlo con facturas no porque es tuyo que no hay que rendirlo